Hola y bienvenidos una semana más a Roleros con Sombrero, donde en esta ocasión os traemos un nuevo episodio de los cuentos del portal Bostezante. Una maravillosa campaña en la que nos dedicamos a explorar las diferentes mazmorras del módulo de los cuentos del portal Bostezante, que hoy no voy a enseñar porque tengo la mesa llena de cosas, porque soy un adulto funcional pero que no sabe limpiar. Y como siempre me acompañan otros cuatro adultos funcionales, o por lo menos me gusta pensar que lo son. Empezando por Lisa, que interpreta a Saldie, nuestra monja Veldaken, maestra de pegar hostias, de dar lecciones morales y de aguantar las ganas de matar a Ufnis cada vez que habla. ¿Cómo estamos, Lisa? Cada vez que habla, no. A veces habla y no le quiere matar. En veces no le quiere matar, solo quiere zarandearle muy fuerte para ver si se le salen las malas ideas por las orejas y se convierte en la buena persona que en su corazón sabe que va a ser algún día o algo. Tiene mucha esperanza en la humanidad, ¿vale? Perfecto. Después de eso tenemos al afectado por Saldia, tenemos a Vector, que interpreta a Ufnis, nuestro semielfo semidracónido encargado de lanzar bolas de fuego, quemar todo lo que se encuentra y cortarse dedos. ¿Cómo estamos hoy, Vector? Bastante bien. He mirado un rato a cámara y ha sonado música de Larry Davis en mi cabeza cuando ha dicho lo de eso, de la buena persona que tiene dentro. Pero bueno, ok. Soñaré gratis allí. Y luego tenemos a Ark, que ya la conoceréis de otras campañas del canal, que interpreta a Jezber, su maga, humana, variante, bruja. No, es variante. No es variante, esta es vainilla. Se me había olvidado, perdóname, pido perdón, yo pido perdón a la comunidad, me he equivocado, vaya máster de mierda estoy hecho. Y pues eso, nuestra maga, que hace poco se convirtió en bruja, después de ciertos acontecimientos, y veremos cómo se desarrollan en el capítulo de hoy. Las cosas pasan. ¿Cómo estamos hoy, Ark? Bien, me hace gracia que el personaje de Lisa odia a Ufnis cuando en realidad debería odiar a Ufnis. Tú cállete la boca, que para algo te dije que era un secreto, y no le digas nada a Saldria. Va, por ahí diciendo que... Hay un momento en el que lo descubra y haga, vamos a ver, niña. Vamos a ver, mija. Vamos a ver ahí, imagen de Tyler Wan preparando el puño. Es un momento tan descarriado. Que está en YouTube, es eso. O sea, Lisa ahora podría meterse, darle el enlace y decir, ah, no, no. Yo confío plenamente en el no metarroleo de Lisa. Exactamente. Y hablando de metarroleo, tenemos a Gaizka, interpretando a Gaizka, nuestro humano, bardo, Nothornion Mane, que lleva encima una guitarra hacha de adamantina, y que a partir de ahora voy a pasar de llamarle el bardo Nothornion Mane a llamarle el bardo más metal del país de los cuervos. ¿Cómo estamos hoy, Gaizka? Un poco raro. Esta introducción ha sido ya raro, no. Hoy estoy de nuevo. Me has sacado del carril, normalmente. Me has sacado del carril, que cura las heridas, no sé qué. Me has cambiado, ya me has cambiado el título. A ver, escúchame, tienes una guitarra hacha de combate de adamantina. Más que metal, eso es una rollo por el aspecto que se debe gastar, y su movida es una masa pastel goth, ¿no? O sea, hay algo así. No sé qué es eso. Mi cámara me odia. El efecto de blur. El efecto de blur. Bueno, acaso blur. Como recordaréis de la sesión anterior, tras quedaros unos instantes en palo seco y acabar con la amenaza que asolaba al pueblo, ayudando al sheriff de la zona, Lucas, que lo tengo aquí, por cierto, si quieres saludar, Lucas. Hola. Hola. Acabasteis con la banda de Ezequiel, un grupo de forajidos que habían estado asolando la ciudad, a cambio de recibir un premio que le interesaba bastante a Saldría. Y pegarle una patada a uno en la boca. Y de pegarle una patada a uno en la boca. Un premio que le interesaba a Saldría. Un pergamino que se supone contiene la localización de uno de los antiguos templos de los shifters, de los cambiantes, una raza que se supone luchó en las antiguas guerras junto al bando de Sharenrae contra los demonios. Tras decir vuestros adioses, terminar vuestros asuntos y robar a un pobre warforge de todo lo que tenía en su tienda cegándolo, comenzasteis vuestro viaje de camino hacia la tierra de los gigantes, pero haciendo una pequeña parada hacia el templo perdido de Tammuakán. Así que, con todo esto dicho, solamente os voy a preguntar. ¿Estáis listos? Sí. Perfecto. Me encanta este ánimo antes de una partida. Estaba preguntando, ¿quieren que sea la primera, ellos o nosotros? Bueno, pues nos encontramos varios días después de la sesión anterior. Lleváis probablemente media semana o unos cinco días, de tres a cinco días andando por esta tierra. Habéis abandonado la zona árida de palo seco creada por la sal que se echó en la tierra y os habéis internado lentamente en una jungla espesa. Más que jungla, es un bosque cubierto de vida y de vitalidad. Los árboles cubren la zona y lo tapan por completo. Las lianas se confunden entre las serpientes, el musgo y las criaturas que viven en los árboles. Y a cada paso que dais podéis escuchar el crujir de la hierba y los musgos, que alguno que otro ha podido daros un problema. Lleváis bastante tiempo andando en el día de hoy. Casi se ha hecho de noche. Si podéis escuchar a los búhos que reposan en las copas, dando sus cantos de despertar. Mientras podéis comprobar a lo lejos la figura de una gran montaña. Muy similar a la que viene representada en el mapa que os dio aquella muchacha a la que salvasteis en Pueblo Seco. ¿Estáis ahora mismo en ese bosque, en una zona algo más clara, más tranquila? ¿Qué es lo que queréis hacer? Sopa de macaco, digo... Acabamos de llegar, de caminar, ¿no? Sopa de macaco. Ya tengo ahí el macaco con el cuello partido en la mano. ¿Podéis ver cómo Unis acaba de agarrar un macaco y le ha partido el cuello un macaco que se está moviendo por los árboles? Tiene un macaco en la mano. Vaya. Me gusta mucho porque con Unis no tengo que preocuparme por las raciones, porque siempre se va a encontrar un bicho que comerse. Y ahora la pregunta es que, ¿qué demonios hacía un mono en este tipo de bosque más tirando a selva europea que jungla? Pero bueno, ok. Jungla mágica. Yo de vez, no sé en qué posición está de la caminata, pero es agarrar a ellos. Y le va a decir, ¿queréis parar aquí? ¿Queréis caminar más? ¿Como cuánto queda para que se haga de noche? Puede quedar una media hora o una hora para que sea completamente de noche. Quiero decir, ¿para qué demonios necesitamos un mapa? Se ve desde aquí, ensayando el sitio al que vamos. Quiero decir. Bueno, sí. La gente, la gente de la orientación no parece que sea su fuerte. A no ser que haya salido ahora de la tierra. Yo creo que la gente simplemente no quiere entrar en estos sitios. Porque está súper maldito. Ya veréis. No, porque vive cómodamente en un pueblo donde tiene su trabajo. Es de la verdad, no puedes pedirle mucho. Y voy a sacar el pop tent y voy a tirar para que se haga solo. A pompe. No lo habíamos visto antes, ¿verdad? Vamos a decir que no. Durante estos días habéis estado durmiendo al raso y de repente Jeff Beth ha recordado que tiene el pop tent y veis cómo lo saca. Y apareció delante vuestra una gigantesca tienda de campaña. Ah, sí. Se me había olvidado. Compré esto. Es una tienda mágica. Por dentro es más grande. Y podemos dormir cada uno. Y nos acaba de dormir que hay dentro y hacen más cosas. Es bastante útil, la verdad. Le doy con el macaco. Saldría de tal salto que se sube a un árbol. Hazme una tira de la acrobacia. Yo le doy con el macaco a Jeff Beth. Hazme una tirada de fuerza tú, Ugnis. Y tú hazme una tirada de acrobacia, Saldría. Saldría te sube al árbol y veis cómo se sube casi con un pequeño grito. Y se queda agarrada. No sé si habéis visto alguna vez a un gato saltar a un sofá que se queda solamente con las garras. Pues aquí veis que se ha quedado nada más que con las yemas de los dedos agarrada a la corteza. Y tú, Ugnis, consigues golpear a Jeff Beth con el macaco. Así que, como se considera un arma improvisada, necesito que me tires un D6 porque lo voy a considerar una maza. Pero bueno, tampoco he pensado a darle tan fuerte. Es un macaco. Es un macaco como si eso explicara algo. En plan, es un macaco. Y es ver, te llevas un golpe con el macaco, pero como tienes un menos una fuerza, Ugnis, simplemente notas el golpe, pero es como si te hubiesen dado un golpe flojo. Simplemente lo notas. Como cuando te pegan con un pescado. Exactamente. Básicamente. Quiero lo que quería al final. Sí, sí. Voy a... No voy a reaccionar mucho. Mira, te va a estar como... ¿Sabes? Haberlo sacado antes. Lo fácil que habría sido dormir en esto, la verdad. Haberlo comprado vosotros y se va a ir dentro. ¿Pero qué es eso? Se me incrustó una piedra en una escama de la espalda. ¿Sabes lo doloroso que es eso? Ay, tranquilo, ya te curo, ya te curo. Y va a pasar de él. ¿Qué es eso? Eso no se va a comer. Se nos va a comer. Sí. Tenemos dentro... Es una tienda de campaña normal. Bueno, normal, más grande y eso por dentro. Pero antes era pequeña y ahora es... Que es una tienda... Eh, más, ya no tienes que pensar. No te va a comer. Me meto y meto un grito de palo. ¡Aaah! Yo me voy a echar la mano literalmente en plan un facepalm que suena en plan un... ¿Sabes? Y va a decir... No hagas ni caso. De dentro de la tienda se va a escuchar a yo. Y va a escuchar, pero ¿por qué coño gritas? Y un golpe. Muy grande. Va a bajar muy lento y se va a asomar en plan. ¿Es esto el botón de autodestrucción? Vale. Jezbe, descríbenos cómo es la Pop-Up 10. Ahora que es tuya, la puedes customizar. La Pop-Up 10 que te pasé. Vale, pero que te quiero decir, que descríbenos cómo es por dentro, si lleva pieles, de qué color, etc. Vale, es una especie que es como... Por ejemplo, es una tienda de campaña pequeñita, pero cuando pasas tiene como 12 camas. Y tiene como un sitio para hacer comida y todo. Y como almacenaje. Y es como la hostia. Es muy cara también. Pero es eso, o sea, camas. ¿Sabes? Camas. Jezbe va a juntar dos. ¿Sabes? Juntas dos camas, perfecto. Y no sé, la verdad es que no ponía mucho más, pero yo supongo que será de pieles, así en plan fluffy. Y que el suelo será también de tela de tienda. Perfecto, pues podéis ver eso dentro. Casi, sin corresponder al tamaño exterior, podéis ver una extensa sala. Protegida por las telas de la tienda de campaña. Harry Potter, la tienda Harry Potter. Pues veis una tienda como la de Harry Potter, exactamente. Yo voy a esperar a que saldría entre. Por ahora ha asomado la cabeza. Y si veis que nada le corta la cabeza, espera como unos segundos. Vuelve a salir. Se quita los zapatos. Y vuelve a entrar con los zapatos en la mano. Porque si el suelo es de pieles, no vas a llenarlos de barro. Hostia, ya me llevan las botas. Yo simplemente viendo que... Ha tenido una idea que me ha parecido súper buena. Voy a copiarla o a quitarme las botas también. Y voy a entrar con los calcetines, supongo. Muy bien, pues entráis y podéis notar que la tela de abajo suelta como una pequeña fragancia de calor. Podéis notar como os calienta los pies cuando entráis. Y como os sentís algo más relajados. Como si se os quitase el peso de los músculos tras haber andado durante todo el día. Y os sentís más relajados. Es como si os pidiese descanso. La zona. Yo voy a coger y voy a señalar a Jezbez. Y voy a decir, ¿pagaste un extra antilagarto o algo? No sé qué... Ah, bueno, es un objeto mágico. No creo que pueda destruirlo. Este en mitad del suelo es patarrao, básicamente. Y hay barro por todos lados. Como... Incluso el pecho. Rollo Flagstaff Friday. Perfecto. Pues veis a Ufnis así. Tú notas como la barriga, como no llevas nada que te tape. La barriga te está dando todo un calorcito que te da mucho gusto. Yeah, baby. La barriga, ¿saldría va a imitar a Ufnis y se va a tumbar también en el suelo? Vale, los voy a imitar. Vale. Todos notáis el dolor de las piedras y de las cosas que hay debajo del suelo porque al final el consagritor protege una tela, pero os notáis calorcito. En momentos como estos me planteo que soy el único normal. Sí. Lo voy a mirar y va a ser como este plano en el que hay un draw medio dragón, un beddaken y una pava con medio cuerpo lleno de runas. Y va a ser como... ¿Tú crees? Bueno, cambiémoslo. El único sensato ahora mismo en esta situación actual. Podéis ver como que hay dos camas juntas. ¿Sabes? Yo, según veo que hay dos camas juntas, voy a correr hacia ellas. No, 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 esa es mía. Juntalas tuyas. Bueno, pues vale, vale. Vale. ¿Tú quieres juntar dos camas? Sí, sí. Juntas dos camas satisfactoriamente. ¡Bien! ¿Cómo de dónde son las camas? Son de... De una persona. Son de... Son de 1,30 cada cama. 1,30 por 2 metros. Ah, bueno. 30 pies, pero... No, 1,30. 1,30 por... O sea, son... Las camas estas de una persona que son de rico, las que son de 1,30, las que son para gente que tiene dinero, pues de esas hay 12. Así que tenéis 2,60 por 2 metros si juntáis ambas camas. Sí. Y por curioso que parezca, cuando juntáis las dos camas, como que mágicamente los colchones se acaban uniendo y es como si no hubiese línea y fuese un colchón de 2,60 por 2. Saldría no los va a juntar uno al lado de otro, sino que va a poner una delante de otra, en vertical, no horizontal, porque si no se le salen los piecitos. Saldría, tienes una cama de 1,30 por 4. Bien, ahora ya no se le salen los piecitos. Le sobra, pero no se le salen los piecitos. Mejor. Perfecto, Pael. Se sobran camas. Por eso, habiéndolas. Pues ya está. Pues habiendo camas, pues en este caso, ¿qué queréis hacer ahora después de haber juntado las camas? Preparar la cena, digo. Pero no con macaco. Macaco en el suelo. Se puede cocinar, hay una cocina. Sí, sí, habrá que preparar una cena o algo, ¿no? Dentro de la tienda no hay herramientas de cocina, pero tenéis suficientes metidos como para hacer una hoguera. Ya sea dentro o fuera, podéis hacerlo. No recomendaría hacer un fuego dentro de una tienda de campaña, pero si quieres, puedes. Es mágica. Perfecto. Pues si queréis hacer una hoguera, podéis hacer una hoguera. Podéis tardar unos instantes, pero al poco podéis tener una hoguera. Como tenéis instrumentos de cocina, si queréis. Podéis preparar algo, no sé si vais a cocinar el macaco, queréis usar vuestras raciones. Yo lo quiero limpiar lo que ha avanzado con prestidigitación. Muy bien. Todo se queda completamente limpio y ves que donde antes había una especie de ángel de nieve, pero que es de barro y es la figura de un semi-elfo, semi-dracónido, tumbado, espatarrado en el suelo, desaparece por completo y vuelves a tener la tienda completamente limpia. No voy a hacerle nada más, pero lo voy a limpiar yo. ¿Los demás queréis hacer algo? Bueno, va a... Preparadlo, sí, ¿no? ¿Queréis al macaco, sí o no? No. ¿Tú lo quieres? Vamos a ver. Sinceramente, ¿cuál es el problema que tenéis con el macaco? Sí, no sé. A ver... ¿Hemos comido animales antes? Por eso, no hay problema. Quiero decir, yo no lo hago de forma habitual, pero entiendo que no hay ninguna diferencia entre un macaco y un ciervo, excepto que el macaco tiene más pelo, supongo. Y cola, el macaco tiene cola. Y pulgares. Y tiene pulgares. Y no tiene las patas unguladas. Y el morro es de un tamaño distinto. Supongo que son muchas diferencias, puedo entender más o menos cuál es el problema. No, no entiendo cuál es el problema. Pero ambos son mamíferos. Eso es cierto. ¿Qué vamos a hacer? Se despelleja y hacemos estofado o algo. ¿A qué vas a hacer primero? Y te haces una varita con la cadávera. Hártela tú, si quieres. A tope. A tope. Junta la cola con la cabeza. Me lo imagino ahí como si fueran Lego. A ver. ¿Qué vamos a hacer luego de cenar? Pues dormir. Sí. ¿Por qué? ¿Quieres hacer algo? No. Bueno, sí, pero vamos a tener que disfrutar. ¿Cuál es el problema? Necesito ayuda de ESO. Y voy a señalar algo. Vuelve a llamarme ESO y tiro de esta palanca. De repente aparece una palanca que no estaba antes. Pero podéis ver que Ugnis tiene una palanca. Sé que la tienda tiene como una especie de cuerda o algo así. Y hace algo. No recuerdo el qué, pero sé que la tiene. No, no. De repente podéis ver que Ugnis tiene una palanca de metal que ha aparecido de repente en mitad de la tienda por alguna razón. No sabéis cómo, no sabéis de dónde, pero Ugnis tiene ahora mismo una palanca en las manos. Está bien, Ugnis. No te llamaré eso. Suena un eco de fondos. Tira la palanca, Kronk. Morimos todos. Vale, pues podéis descansar y cenar, salvo que queráis hacer algo más, revisar el mapa, lo que sea. Podéis descansar y una vez ya hayáis hecho la comida. El macaco está bastante bueno. Tienes vez que hacer una cosa. Vale, pues dime y luego ya le explico cómo de bueno está el macaco. Vas a hacer abdominales. Encima del macaco. Mientras tengas. No, no, no. Después de cenar, cuando el segundo que no está haciendo nada está terminando de cenar. Vale, 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 o sea, pues es eso. Os podréis cenar. El macaco está bastante sabroso, está delicioso. Está dulce y acompañado de algunos tubérculos y de verduras. La verdad es que ha salido un estofado muy rico. Y habéis podido terminar tan tranquilamente. Una vez ya, recogéis todo y os relajáis. Podéis ver cómo Jeze se aparta un poco. ¿La vas a hacer dentro de la tienda? Sí, porque fuera hace frío. Pero cuando ya se quita la gabardina y la camisa. Sí, se quita la camisa, pero tiene una especie de chalequito de cuero que es como que le tapa el pecho. Entonces, tampoco pasará. ¿Veis que en la espalda tiene un tatuaje? Pero si tiene el chaleco, ¿se le puede ver? Es que le ocupa toda la espalda. El chaleco no. Vale, pues podéis ver eso. Es que Jeze se ha apartado por un momento, se ha quitado ese chaleco y podéis ver un tatuaje. ¿Cómo es ese tatuaje? Descríbenoslo, por favor. Es un águila de carácter muy militar. ¿Similar a tu invocación animal? ¿Puede ser? Sí, no igual. O sea, no igual, pero parecido. Pero no es lo mismo para nada. Los colores son distintos. Muy bien, pues es eso. Podéis ver cómo pasa eso. Y rápidamente Jeze se aparte y se pone a hacer abdominales mientras vosotros termináis de cenar y de recoger las cosas. En el puto de tatuaje ahí, ¿ves esto? Significa no bienvenido. Mom, I love you. Según veo que empiezo a hacer abdominales, quiero acercarme a ella y hago como, en plan, me mido mi frente y la miro a la suya, porque nunca la había visto hacer abdominales. Jeze tiene abdominales. Ya, pero nunca te había visto hacer abdominales. Claro, claro. Nunca te había visto hacer abdominales antes. Lo voy a decir, ya, es que he perdido la costumbre y creo que es hora de volver a cogerla, ¿sabes? Hazme una tira de salvación de Constitución, Jeze, porque estás haciendo... Para ver cuánto me canso. No, por haber hecho ejercicio después de terminar de cenar. De hecho, cuando te ves, Saldria, está todavía acabándose probablemente su estofado porque lo hace todo muy lejos. Pero no exactamente después de cenar, toma la última cuchara y se pone el también. Eso es lo que me has explicado tú, pero de todas formas, notas que te duele un poco el estómago, notas como que se te revuelve un poco, pero estás bien. Puedes seguir haciendo abdominales tranquilamente. Ok. Pero quizás... Básicamente la miráis como, yo entreno todas las mañanas, si quieres que entrenemos juntas. Sí. Despertaré un poco antes. Vale. Y básicamente es eso, saldría todas las mañanas, junto con los rezos de la mañana, entrena, porque no puedes mantener este cuerpo que sea una máquina de matar si no entrenas. Y te rompe cráneos constantemente. Este rompe cráneos con palo. Exactamente. Pues en ese caso, ¿qué queréis hacer los demás? Ugnis y Gaizka, cuando veis esto. Ah, yo estoy limpiando la calavera y la cola del macaco porque ahora quiero una varita. Vale. Acabas de chupar un ojo. Está bueno, sabe como a gominola. A tope. Y ahora ya tienes... Utilizo el mismo estofado para que se disolva la calavera. Al poco tienes un esqueleto perfecto de macaco. Completamente limpio. Toma. Mira, para ti, le doy la caja toráfica a Gaizka. Simplemente la cojo, me la quedo mirando y digo... Bueno, ¿para sopa para mañana? No, no, hombre, para el celófono. ¡Eh, eh! Me gusta la idea. Me lo voy a guardar. El celófono de la muerte, ahí. Vale, Gaizka, apuéntate una caja torácica de macaco en tu inventario, ¿vale? No sé cuánto peso es eso. Echa de cinco libras. ¿Cinco libras? Pero como de grande era el mono. Yo me lo imaginaba como un cappuccino, no un gorila. Es un macaco grande, ya está. Yo qué sé. No me he puesto a pesar la caja torácica de un macaco, lo siento mucho. Qué mal, ¿eh? Era un señor macaco. Hemos comido a gusto. Muy a gusto. Pues tras haber comido muy a gusto y que Jeff Beth termine sus abdominales, estáis ya listos. Y la noche se ha ido haciendo paso poco a poco hasta que podáis empezar a escuchar fuera de la tienda el sonido de las criaturas del bosque de la noche. Los lobos a lo lejos, los monos que se refugian en sus árboles, las aves nocturnas que empiezan a volar y que hacen sus llamadas entre sí. Y veis que poco a poco el sueño os va convirtiendo en sus presas. Habrá que hacer guardias, no vamos a quedarnos todos durmiendo en medio de un sitio que no conocemos. Hola, hola, ¿sabemos si este sitio está protegido? No. ¿Y Jeff Beth? No, vale, pues. ¿Habéis estado haciendo guardia durante los últimos días y no os habéis encontrado con nada malo, pero no os habéis encontrado con nada malo. Simplemente hay animales cerca y ese es el peligro que hay. Animales y el propio tiempo, no os habéis encontrado con criaturas de tamaño grande, no os habéis encontrado con ninguna amenaza per se. ¿Nos fiamos del máster? Yo digo no. Pregunta, pregunta, máster. ¿Hay jabalias? ¿Voy a tirar un de 100? ¿Jabalíes salvajes? Sí, hay jabalíes. Ni de coña que no hacemos guardia. Los cojones que yo duermo desprotegido habiendo jabalíes. Vale, vale, vale. Muy bien, ¿quién va a tomar el primer turno de guardia? Miro a todos y como no veo reacción digo que yo mismo en plan... Yo también puedo si hiciera falta. Vale. Pues, Jezbeth, tú puedes, junto a Ugnis, iros a tu cama de dos camas más pequeñas combinadas en una super cama grande, te puedes dormir. Y tú, Ugnis, puedes meditar o dormir porque como eres semilfo no recuerdo si tú puedes meditar. No. Ah, simplemente me tiro en mitad de la habitación, mira. Lo veo. ¿Veis como Ugnis hace hasta luego y te tira al suelo? Insta queda dormido. Pose de caída de pobre familia. Exactamente. Es como un lagarto que se queda dormido. Ugnis, ¿te quedas dormido automáticamente? Cierra los ojos. Vale. Lo voy a levantar y lo voy a meter en una cama, a ver si fuera un niño pequeño. Ugnis, ¿te dejas meter en la cama? No, no en la mía, no en la mía, en plan en otra. No, 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 eso era ya claro, tranquila. Vale. Bueno, no, no, a la que noto que se acerca, abro los ojos y la miro desde abajo. Vale, pues tú estás que empezaste a aplicarte y puedes ver esto. Llevándome a la cama. Sí, vete a la cama. Pero si no me has invitado a cenar antes. No, no a la mía. Den I lost interest, por favor. Pues, Ugnis, tú te quedas dormido al poco gracias al calorcito que desprende la propia tienda. Notas ese gusto por todo tu cuerpo, ese calor que hace que rápidamente el sueño se haga contigo. Tú, Jezbeth, puedes ir a tu cama. Tras lo cual saldríais, quedáis para hacer guardia. Hacedme los dos una tirada de percepción, por favor. Voy. Vale. ¡Olé, qué calidad! ¡Olé! Pues, la primera hora de guardia es un poco un rollo. No pasa nada importante, no veis nada en especial, a lo mejor algún que otro animal que pasaba por allí, pero nada demasiado, nada contra lo que no os pudieseis haber enfrentado. Y, llegando ya a la segunda, estáis bastante aburridos. No parece que os vaya a atacar nada, ni habéis visto nada importante. Un poco muerto, ¿no? Sí, pero mejor, ¿no? Hombre, no me apetecería pegarme ahora mismo. Después de todo el día caminando es cansado. Sí. Pero, oye, estamos más cerca de encontrar soluciones, supongo. Asiente lentamente, como asienten los abuelos cuando le dices algo que se quedan pensando en su propia vida. Está como mirando al vacío, asintiendo en plan... Que se mueve casi entera. ¿Es algo? ¿Eh? No sé, te has quedado suspendida en el tiempo. Sí, estaba pensando. ¿En tus tierras? No. También. Un poco. Me preocupa esto, el objetivo. Sé que Sarenrae confía en mí para conseguirlo. Si no, no me habría permitido llegar hasta aquí. No me habría bendecido. No me habría dado estos compañeros que, en más o en menos, me ayudáis. Pero no soy infalible y me preocupa que nadie más en mi pueblo puede partir en busca de una respuesta ahí. No estoy segura tampoco si, aunque hubiera alguien, llegarían a tiempo. Bueno, pero para eso estamos por aquí, ¿no? Para intentar llegar a tiempo, como tú dices. ¿Puedo hacerte una petición? ¿Puedes negarte si te parece excesivo? No, no. Adelante. Si yo cayera en batalla, que es algo que podría ocurrir, ¿podría quedarme tranquila sabiendo que vas a encontrar la respuesta y llevarla a mi pueblo? Si eso ocurrirá, sí, en plan, quiero decir, ¿por qué no? Es tu petición y no eres una persona que diga, me ha fallado o algo, ¿no? Lo has dado por todo por nosotros, así que, ¿por qué no llevarlo adelante? ¿Además, tu pueblo necesita la ayuda? Sí, sí la necesita. Espero, de verdad, que no tengas que cumplirlo, pero no puedo dejarles sin la oportunidad solo porque yo no he sido lo bastante fuerte. Pero los viajes nunca se hacen solos, ¿recuerda? Oh, sí. ¿Y no estamos solos? No. David, tenemos a San Rae, ¿no? Sí, hay viajes que acabas haciendo solo, el último de todos, por así decirlo. Ahí no te acompaña nadie. Vale, pero no quiero molestar a Jezbed con esto, tiene muchas cosas últimamente en la cabeza, se le nota, se le nota en general. Bueno. Y Ugnis. Ugnis tiene sus cosas también. Simplemente, voy a empezar a reírme un poquitín. En verdad, cada uno tenemos nuestras cosas, ¿no? Pero, oye, estamos juntos. Digo yo que... Por algo será. Algo, seguro. Y espero que no caigas mientras que yo esté de guardia. Me parecería muy feo por tu parte. Intentaré no hacerlo, no está en mis planes de los próximos seis meses, al menos. Pero uno no sabe el plan que hay más allá de uno mismo, así que haré mi mejor esfuerzo para no caer. Yo cuento con tus curas, ¿eh? Sí, bueno, espero poder... La verdad es que está un poco nerviosa, en plan, ¿o no? Es como todo lo contrario. Cada uno, yo intentando levantar un poco el ambiente y tú en plan... O no, no puedo prometer esto. Mientras esté en mi mano, cuenta con ello. Siempre. Algo, estamos en el grupo. Simplemente, en este momento, quiero ir y levantar el brazo y darle así como dos toques en el hombro, de medio ánimo, y viendo que está todo más tranquilo en lo normal, voy a tocar, voy a sacar el instrumento. Y simplemente voy a dirigirme a ella y le voy a decir, oye, ¿tú sabes tocar? Un poco la flauta. Pero no es mi especialidad. Soy más de romper que otra cosa. Bueno. Te conseguiré una flauta algún día. Tampoco soy especialmente buena, no puedo compararme contigo, claramente. Bueno, pero siempre está bien ver a otras personas. ¿Sí? Yo a veces prefiero no ver a otras personas. Como, por ejemplo, cuando estoy en un campo de batalla. Porque ver a otras personas suele significar tener que pelear contra ellas. No me refiero a eso. En este caso sería simplemente porque podríamos animar un poco más el ambiente, los viajes. Bien. Sí, claro. Si no, puedo aprender a tocar otros instrumentos. Tampoco puede ser tan difícil, ¿no? Bueno, lleva su tiempo, pero tiempo tendremos. Si todas las noches son tan tranquilas como esta. Esperemos que sí. Vuelve a sentir como un viejo. Yo simplemente me voy a sentar y voy a empezar a tocar un poquitín. No, no quiero hacer como notas muy fuertes para que no se escuchen demasiado, pero que se escuchen simplemente como cerca. Un poquito. Está tuveado. Mute, mute. Perdonad. Y en ese caso, las horas que te quedan de vigilia, Ghezka, puedes estar tranquilamente tocando tu sitar convertido en un hacha. O tu laud, que todavía lo mantienes. Y poco a poco vas soltando una leve melodía que va cubriendo todo el área. Y le llena con esas notas musicales. Tú saldrías al escucharlas, notas calma, notas que estás más tranquila. Te notas más rajada, por alguna razón. Ghezka, ¿podrías explicarnos un poco de qué da la canción que tocas o en qué piensas mientras la tocas? Pues en este caso estaba pensando en lo que es todo el otro lado del portal, ¿no? Como estamos ahora en el lado contrario. Todo el tema Water, Divi, todo este mundo. Y principalmente estoy tocando la canción que estaban tocando antes de que cruzáramos el portal. Hacia la mazmorra. Y antes de que tuviéramos que cruzar el portal e ir hasta el otro mundo. Y no sé, me vino a la cabeza y empecé a tocarla todo. Porque me recuerda principalmente al otro lado, ¿no? Vale, perfecto. Pues en ese caso, tú tocas esa canción y tú saldrías, puedes disfrutarla. Y durante las siguientes dos horas, estéis vigilando, tocando, disfrutando. A lo mejor saldrías un poco, a lo mejor habláis. Pero pasan esas horas y entráis de nuevo a la tienda, despertando a Yerbezi y a Ugnis para su turno de guardia. Yo me voy a agachar, voy a coger a Ugnis. Pero no cogerlo, pero le voy a empezar a mover el brazo. A ver si reacciona. Le agarro del cuello. ¡Joder, David! Mi reacción de mi personaje va a ser... Creo que todavía esto... Vamos muy rápido. No, por favor. Perdón. Yo en ese rato he despertado a Yerbez tranquilamente y amablemente, sin tocarla. Y a veces duerme boca abajo, ¿vale? Con el brazo por dentro de la almohada y el otro así. Y es como... Con todo el pelo en la cara y un hilillo de mafada. Me he agotado. Bueno, perdona, que es que no quería. Y como que me limpio... Limpio la sangre de las uñas que le echo en el cuello y me voy a agurar. Está bien, está bien. No pasa nada. Yo voy también para afuera. Con mi espada. Lo declaro. Vale, vale. Estás con tu espada. Tranquila, yo no sé. Pues yo ahora simplemente me voy a dirigir a la cama y como que voy a dejar el citar a un lado. Y simplemente me voy a descamisar de golpe y me voy a tirar de plancha para atrás. Perfecto. Pues tú te metes en la cama de esa forma. Y tú, Saldria, ¿cómo te metes en la cama? Saldria lo hace todo muy lento. No se va a aparecer en nada. Pero además tiene que hacer sus rezos y hacer toda la movida. Y es de estas personas que tienen unas rutinas nocturnas eternas. En plan, lavarse la cara, cambiarse de ropa, meterse en la cama, rezar. Bueno, rezar antes de meterse en la cama. Arreglar la cama, colocarla bien. Entonces meterse dentro, taparse bien. Rezar dentro de la cama de nuevo. Rezar dentro de la cama para tener un buen sueño. Pero es uno de estos procesos que cuando lo ves desde fuera es como, ¿por qué? ¿Quién te hizo daño? De verdad. Porque podría estar en la cama hace media hora. Pero lleva 15 minutos arreglando toda la ropa y doblandola perfectamente para que al día siguiente esté perfectamente para ponérsela. Es el peor tipo de persona que existe definitivamente. Perfecto. Pues en ese caso, al poco, Gaizka cae directamente sobre la cama, descamisado y entra en un profundo sueño. Y tú, Saldria, duermes tranquilamente. Mientras Jezbeth y Ugnis comienzan su turno de vigilia. Hacedme ambos una tira de percepción, por favor. Ahí están. Ahí están. 20 y 13. 20 y 13. Vale. La primera hora, Jezbeth, tú no estás muy interesada en la vigilancia. Simplemente estás por ahí, mirando, observando, viendo que todo se haga bien. Y tú, Ugnis, también estás bastante tranquilo hasta que escuchas que algo se mueve entre la maleza. De un... De las hojas. Lanzo la vaga. Vale. Cuando lanzas la vaga, necesito que me hagas una tirada de ataque de vaga. 21. Perfecto. Perfecto. Pues puedes escuchar un... Y al poco escuchas un... Algo cayendo al suelo. ¿Has matado algo? Un vacaco. Eso aparece. Y aparece la vaga en mi mano. Ok. Voy a ver qué me he cargado. Voy con él. Puedes ver un jabalí de aproximadamente un pie de tamaño. Es una cría de jabalí. A la que le has clavado la vaga justamente en el cuello. Y está tirada en el suelo muerta. Ope. ¿Veo algún otro jabalí con ese 20 o...? No, pero puedes escuchar algo que se aleja de la zona. Le he sacado una peineta. Son jabalís. No entienden que es una peineta. Dijo que este dice que no lo entiende. Me voy. Te vas directamente, ¿no? Me voy al fuego de fuera. Me voy a sentar ahí. Háganos. Pone para qué querías ayuda tú. Ah, sí. Vas a con la bolsa de condición y vas a sacar los dos component boats. Y me voy a decirlo en plan... Creo que si me ayudas podemos transmontar esto y un poco más de cosas en una perla. Y poder usarla para uno de mis hechizos. ¿Y qué gano yo con esto? Mi gratitud, no sé qué quieres. Uno de dos de oro. En realidad. Voy a... ¿Ves cómo empiezas a sacar cosas? Un corazón humano que está como muy pasado. Un vial de... El vial de sangre con el que recogís sangre de Ezequiel. Un vial de ceniza. Que es de la saque de la enana vampiro. Y unas semillas y un plato de cobre. Como si en realidad sí puedes aprovechar un poco de lo que es. Si me dejas un poco de lo que sobre, de los materiales. Y un rato a solas también me... Ya me vale. Ok. A tope. Vale. En este caso, ¿qué es lo que queréis hacer durante este tiempo? Por hacer un pequeño resumen de todo lo que me habéis indicado. Pues... Yo creo que transmutar eso. Y a no ser que él quiera algo más. Vale. Pues ahora vamos. Necesitaría que me superaseis una tirada de arcano para intentar transmutarlo. Y si la superáis podéis dedicarle unos... Una media hora aproximadamente. En hacer todo el proceso. Pero lo conseguiríais. ¿Gastamos dinero por eso? Si queréis llegar a un límite de rollo unos valores de hasta X, sí tendréis que añadir dinero. Pero en este caso no. Porque he comprendido que queréis cogerlo y crear un component pouch a partir de todos esos elementos. No, no, no. Una perla. Ah, perdón. Lo que te comenté la otra semana. Sí, tendrías que darme entonces la mitad del precio de esa perla. ¿Qué queríais que fuese de cuánto? De 100. En este caso necesitaría que pusieses 50 piezas de oro. Como estos. ¿Vas a ponerlo todo tú? ¿Vos? Sí, que más. Vale. Ok. Pues veis como Ugnis coloca los componentes delante suya y pone las 50 piezas de oro. Y ahora necesito que me hagas una tirada de arcano. ¿Él o yo? ¿Quién va a hacer el ritual? Ugnis en este caso. Los dos. Ella. Vale. En este caso, como vais a estar los dos. Podéis o los dos o uno con ventaja. Tú con ventaja. Vale. Ya estáis de asistente. Necesito que me superéis un 15. 20. Perfecto. Pues dedicas una media hora a hacer el ritual. Y tras estar media hora trabajando en ello, puedes ver como de repente sale una gran explosión de luz seguida de una explosión de ruido. ¡Pam! Y podéis ver como cuando se deshace hay una perla en mitad de vosotros dos. Perfecta. De un tamaño que seguramente en una tienda de tasación os darían 100 piezas de oro por ella. Yo... Bien. Y me acuerdo. Ok. Y le doy lo que he sobrado. Vale. Básicamente me quedo con los... Me quedo con resquicios de lo que haya sobrado. Todo lo que quede de un poco de esencia mágica. Y hago mi pequeño ritual. Que no sirve para nada. De momento solamente estoy preparando para futuro. Que ya te diré entonces. Perfecto. Pues sí. Yo como me he sacado de ser solo me aparto. Podrías coger restos de la ceniza, de la sangre y de otros elementos que podría haber en el saco y puedes tener todo eso, inicias tu ritual, pero como ya os he dicho, no hace nada. Muy bien. ¿Hay algo más que queréis hacer? Yo voy a estar sentada en la hora mirando su espelvú con que está lleno de... de cosas. Voy a intentar quitarle la espada. Vale. Tendrías que hacerme una tira de juego de manos y tú me tendrías que hacer una tira de percepción. Pero la llevo puesta. Pero aún así, él puede cogértela antes de que te des cuenta que te vas a estar... Sí, 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 sí. Vale, vale. Tiro... tiro percepción. Vaya, un fallo. Ves como Ugnis de repente... Tú estás a lo tuyo tan tranquilamente, estabas leyendo, estabas descansando un poco de la guardia y ves como Ugnis se acerca por detrás y poco a poco va acercando la mano hacia la espada y cuando está a punto de tocarla, tú le agarras de la muñeca de esa mano draconida y le paras en seco. Y lo estira hacia delante. Ok. Están probando una cosa. ¿El qué? Nada, viéndose esta maldita. Resuelto. No, no, no. ¿Puedes preguntarme si te preocupa tanto? Los malditos no suelen responder si están malditos o maldita. No suelen estar malditos o malditos o malditos. No suelen estar malditos o malditos. ¿Me das la espada, entonces? Fausto está maldita. Has dicho, Ugnis, que le has pedido a Jezbeth que si te da la espada, ¿no? Estoy bien, Raim. Jezbeth, ¿tú qué haces? No. No. Ok. Me la quedo mirando, simplemente. Sí, yo voy a mirarlo. Vale. Bueno, gracias por las sobras. Y me pongo a preparar... Me pongo a preparar... Había pensado primero en una varita, pero creo que voy a hacer una vara con la columna en vez de con la cola. A ver, es un macaco. Un macaco es más o menos así. Te da para una varita si quieres hacer columna y... Y cráneo. Y cráneo. Aparte que le has dado la caja torácica. Raizka sí que piensa que has salido todo ese espacio. Eso es cierto, eso es cierto. Bueno, sí, voy a hacer eso. Voy a hacer con la parte de la columna que me queda y voy a hacer una varita. Perfecto. Pues... ¿Puedo hablar telepáticamente con mi patrón de alguna forma? Claro que puedes. Voy a ponerme a hablar con él. ¿Estás maldito? En plan, ¿esto está maldito? Solo habito en esta prisión hasta que llegue el momento. La veo que está hablando con la espada o se ponen de la zona. ¿Ves que simplemente que Jezdez como que se ha quitado la espada del tinto y la tiene delante suya mientras la mira? Pero la está mirando, no ves que habla. Está hablando telepáticamente, ¿vale? Acá. Cuando Gugnis termine de hacer lo que coño quiera que esté haciendo con huesos, me voy a levantar y de pie se la voy a lanzar. Venga, va. Vale. ¿Ves como te lanzan la espada delante tuya? Pero, mira, voy a usar el hueco de conjuro de detectar magia y como vea que lo va a identificar, se la quito. Muy bien. Acá. Y me voy al bosque. ¡No! ¡Me voy con él! ¡No, no! ¡Voy detrás suya! Hacedme una tirada de atletismo enfrentado o acrobacias-atletismo o acrobacias-acrobacias, la que prefiráis en este caso. ¿Vale? Acrobacias. Perfecto. ¿Ves como sales corriendo con la espada hacia el bosque? No, no. Ya iba andando. Ah, vale. ¿Ves como sales? Ah, vale. Entonces no. Y rápidamente, pues tú como vas andando con la espada hacia el bosque y rápidamente llega Jedbeth y te agarra del hombro y empieza a apretarte con ciertas fuerzas. ¿Dónde vas? Al bosque. ¿Por qué? A mear. Pues dame la espada y se la quito. Y digo, y cuando vuelvas lo harás delante mía. ¿Quieres queme delante tuya? ¡No! ¡Que hagas que...! No te necesito la espada para estar seguros. Es un bosque peligroso. Tienes una daga. ¿Te piensas que soy subnormal? Sí. Me ha dicho que... Sí. Le voy a quitar la espada y me voy a ir. Vale. Sí, esa espada está maldita. No está maldita. Bueno, pues... Tras este... Sí, aprovecho para ir a mear de verdad. Vale, pues... Te saca... Hazme una tira de percepción. Eh... Ugnis. Ah, ok. No vaya a ser que vaya a manchar el váter de la naturaleza. No, no, no. Vale. Pues... Eh... Puedes ir a mear. Y... Tú simplemente vas, te bajas los pantalones y empiezas a hacer la llamada en la naturaleza. Y... Eh... Es que no... Mierda. Eh... Es que está ultra cabreada. Pero es que digitación para la proceda. Vale. Pues... Mientras tú estás volviendo, Jeff, tú puedes escuchar cómo tu patrón empieza a hablar. No. No. Es que vuelva a tocarme. No voy a dejar que vuelva a tocarte. Y se la... Se la guardas. Está ultra enfadada. Tú eres mía y yo soy tuya. No te olvides. No voy a responderle con esta cara de súper seria. Con el ceño... Es... 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 Esa parte. El ceño fruncido. El ceño fruncido. El ceño fruncido. Perfecto. Pues en ese caso... Ugnis, tú vuelves después de la verte las manos con predigitación. ¿Quieres hacer algo más? Voy a estar vigilando, Río. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa con que aquí hay algo raro? No ves nada salvo oscuridad. Y no notas nada más raro salvo el viento. Pero sí que te sigues sintiendo vigilado. Voy a escupir en el ceño de decir. Si alguien tiene algo que decirme en esta jungla, puedes salir. Si por la mañana sigo así, le prendo fuego a este sitio. Y me vuelvo al campamento. Mientras vas andando, escuchas un clonk y notas como algo que te golpea la cabeza. Y ves que se ha caído de uno de los árboles una fruta. Una especie de limón alargado. ¿Plátano? No, no es un plátano, es un limón alargado. Es literalmente un limón que simplemente ha salido alargado. Mira hacia arriba. Ves un árbol hasta arriba de limones alargados. Bueno, le meto un muerdo al limón y tiro. Perfecto. Ves al poco, ya ves como llega Ugnis con las manos manchadas de un líquido amarillento mientras se come un limón. Voy a dejar de mirarlo. Lo voy a hacer como que no existe. Bueno. Pues vamos a dejar que pase vuestro turno de guardia. Y con el amanecer, el sonido de las criaturas nocturnas desaparece y comienza el sonido de las cigarras, de los insectos y de las criaturas diurnas. Escucháis el sonido de los pequeños mamíferos que empiezan a salir de sus madrigueras, de las aves que empiezan a volar, de los macacos que empiezan a chillar. Y, tras levantaros, empieza un nuevo día, empieza un nuevo amanecer. ¿Qué queréis hacer en este nuevo amanecer? Recoger. Recoger. Yo me he levantado un poco antes y he despertado a diez veces, como dije, y hemos entrenado. Bueno. Sí. Pues, hacedme a las dos una tirada de atletismo. Chan, chan. A ver. Están entrenando. Joder, macho. No estamos muy despiertas. Vale. El entrenamiento ha ido decente. Liz Saldria te ha enseñado su rutina diaria, las flexiones, los abdominales, las lagartijas, un poquito de sparring habéis hecho y, bueno. Hoy no estabas muy inspirada, Saldria, pero ves que Jezbez está o en muy baja forma o no está acostumbrada a levantarse tan temprano. Creo que es lo primero. Hace mucho que no haces ejercicios. Ves que le cuesta respirar, que tiene que descansar mucho, que no sigue la tabla de ejercicios tuya tradicional. Pero, bueno. ¿Crees que con un par de días podría llegar a tu nivel? Sí. No la presiono en ese sentido. Yo sigo haciendo la tabla habitual. Pero si veo que se está muriendo es como, Jezbez, cada persona tiene su ritmo y su tiempo y llegarás. Jezbez empieza a frustrarse cuando no pueda hacer algo. Como en plan, esto antes no era así y va a intentar hacerlo mejor. Pero es como que puede hacerlo mejor, se cansa más, ¿sabes? Va a entrar en un bucle así hasta que para. Perfecto. Pues al poco rato, Ugnis y Kaizka, os podéis levantar y cuando os despertáis veis a vuestras compañeras que están haciendo una especie de sparring, golpeándose y entrenando un poco. Y bueno, veis eso, que Zaldria parece estar medianamente bien, pero que a Jezbez parece costarle un poco más. Seguiré el ritmo. ¡La silla! Yo simplemente supongo que entre que empiezan a entrenar y así, yo me habré despertado y me habré preparado un té o algo mientras para beber. Y simplemente me voy a sentar, voy a tener el instrumento así como para apoyarme y mientras estoy bebiendo el té. Simplemente esperando a que termine el té para empezar a tocar algo súper enérgico, a ver si reaccionan. A ver si se calientan y empiezan a pegarse o algo, en plan, a ver si se motivan, ¿no? En plan, empiezan ahí a tocar notas y más rápido. Pues al poco, Zaldria y Ezbez, podéis escuchar como un tema, como un temita de acompañamiento. Y veis que está Gaizka dándole al sitar mientras tanto. ¿Tú, Gnis, quieres hacer algo en especial, aparte de gritar dale con la silla? Voy a sacarle carne al jabalí de anoche. ¿Vale? Te haces unos buenos, puedes sacar unos buenos filetes y puedes hacerlos para desayunar. Voy a hacer unos cuantos para desayunar para mí y el resto voy a hacer esos cecina. Perfecto, pues al poco apúntate unas, siendo un jabalí pequeño apúntate unas cinco raciones de cecina, aparte de unos filetitos para esta mañana de desayuno. Y es de desayunar a manzana. A bocaos. Claro. Hombre, a ver. No, que no la cortas, ¿sabes? Sí, sí, sí. Bueno, pues la cantidad calórica, chicos, si entrenáis, recordad, tenéis que tener una relación esfuerzo con sumisión calórica, porque si no, no ganáis músculo. Si no, los ciclos no sirven para nada. Salda, ¿tú desayunas algo en especial? Raciones normales, a no ser que me ofrezcan comida. Perfecto. Pues... Pues... Salda tiene una rutina muy cuadriculada y si la sacas de la rutina se la ve estresada. Entonces ella va a hacer lo que hace todos los días con la ligera diferencia de que ahora ya a veces está ahí. Pero todo lo demás es cuadriculado y a las horas en punto. No se retrasa ni un minuto, nunca. Perfecto. Pues en ese caso, tú simplemente te preparas el desayuno y tras esto, tras haber desayunado y haberos preparados todos, Jezbed entra dentro de la tienda y tira de la palanca que Ugnis había descubierto y al poco se escucha... Y la tienda de campaña se reduce a un pequeño trocito de papel... Es un cuadradito, no, no, es un cuadradito. Un cuadradito de tela, perdón, que se guarda en el bolsillo. Tras lo cual podéis sacar el mapa donde se representa esa jungla con esa montaña y esa gran X. Al igual que ese mensaje que pudiste reconocer tú, Jezbed, en el que ponía... En el que ponía... La lengua roja dirá la verdad. Mostrará la verdad, perdón. ¿Queréis empezar la marcha entonces? Sí. Bien. Pues, salvo que queráis hacer algo durante el camino, podéis dedicarle unas 4 o unas 6 horas hasta que... Más o menos os habéis acercado lo suficiente hasta la montaña y os encuentro... ¿Sí? ¿Perdona? Voy a... En realidad voy a tirarle de la manga a Saldre y le voy a hacer que se aparte un momento para hablar con ella. Mientras andamos. Vale. Mientras tanto yo voy preparando una cosita. Pero sí, sí, tú, por favor, intérpretame esa escena. Sí, sí, voy como a tirarle y tú... Eh, eh, eh. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás bien? Sí, 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 sí. Le señalo a Jezebeth, a la espada en particular, hiper maldita, me apuesto lo que quieras. ¿La espada o la niña? ¿Sí? ¿Quién es la espada o la niña 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 o la niña? ¿Si la espada o no está maldita ella también? No necesariamente, puede ser solo víctima de... De segunda mano de la maldición. ¿Por qué acaso voy a decir que la espada? Vale. porque a lo mejor digo ella y ella está como maldita de base ¿sabes? la espada no tiene nada que ver podría ser espero que no ¿vale? el otro día se resistió mucho a darme la espada así que cuando tú quieras supongo que sí, habrá que tratar con ello tampoco podemos probablemente simplemente coger la espada y hacerla desaparecer si está maldita encontrará el camino de vuelta habrá que sí habrá que averiguar más primero últimamente hablas más con ella podrías intentar averiguar yo también lo intentaré por mi parte pero quizá no te has dado cuenta pero no soy la mejor con las sutilezas no, ya, ya es ok tú, bueno pues eso entonces adquirir la información con subterfugios no va a ser lo más adecuado en mi caso pero si pudieras averiguar más de la criatura que ha maldito la espada no te preocupes simplemente te lo decía porque yo voy a ir yo voy a ir como ahí picando a ver qué pasa y si me ataca con la espada espero que estés dispuesta no hundirle el cráneo si quieres tampoco me voy a quejar pero no voy a hundiros el cráneo a ninguno no te he hundido el cráneo a ti voy a hundirle el cráneo a Jisbet no tiene sentido pero eso o sea te lo digo a ti porque yo sé que al menos meterle un puñetazo en la nuca eres capaz le toca una serenata no creo que una serenata hiciera mucho en este caso ya por eso vale aún así si averiguas más estoy bastante segura de que se puede purificar como tú todo se puede purificar supongo tú eres aquí barzos sí y me voy a hacer voy a hacer lo que eso andar bueno pues tras un rato andando podéis llegar a una zona rodeada por árboles en la que podéis ver 12 arcos similares a los que tenéis aquí dejadme que os los enseñe veis 12 arcos distribuidos como están en el mapa cada arco está hecho de piedra y enrollado con lianas y y arbustos encima y delante vuestra podéis ver un gigantesco árbol con unas raíces extensas que se alzan 30 pies por encima vuestra además delante podéis ver una estatua cubierta de musgos raíces y liendres de lo que parece ser un gigantesco puerco espín con las manos en alto gritando y en la parte inferior de la estatua podéis ver un espacio una apertura de un pie de altura un pie de altura y de anchura ¿se da un tipo de energía en plan mística así de base viniendo de los portales bueno los portales de sí son portales de de los arcos para ser más exactos es una pregunta no una afirmación a gusto ah vale que pensaba que lo estabas haciendo como sal de Aynroll no sí cada portal está cubierto de runas en un idioma que desconoces vale y no hace falta que me tiréis parecen que desprenden una esencia mágica no proviene ningún tipo de luz ni nada por el estilo de dentro pero la zona rezuma magia ok salga parece incómoda no le gusta el plan yo quiero acercarme a investigar un poco más la escultura o figura de un polvo espín gigante vale necesito que me hagas una tirada de percepción o de investigación lo que tú prefieras vale perfecto puedes ver que se trata de una escultura más o menos puedes quitar musgo liendras y demás puedes ver que se trata de una escultura muy bien tallada de adamantina para ser más exactos de hecho parece que representa a una criatura que desconoces es como un puerco espín gigantesco de fauces abiertas que está sobre un pedestal con esa apertura si te agachas puedes ver que en el interior con la poca luz que entra parece haber un pequeño mecanismo y también puedes ver que oculto entre todo ese musgo parece haber unas runas también en un idioma que tú desconoces parece algo del mecanismo se puedo intuir que puede ser o así parece una especie de palanca una palanca de tamaño muy pequeño pero no eres capaz de alcanzarlo con con la mano porque no te no te no entra dentro lo suficiente está demasiado profundo como para ello voy a llamar a Sadria me acerco con el palo ya en la mano preparado porque no me hace nada de gracia todo esto vale hay una palanca aquí dentro pero no llega a mi mano creo que tu palo entra y creo que es lo único suficientemente largo hasta que punto te gusta la idea de meter tu palo ahí ya te digo yo que no entra no entra no entra del 1 al 10 o sea entra pero está demasiado profundo está como al fondo de la estatua entonces por mucho que meta el palo no va a alcanzar hasta la columna wow yes best intenta utilizar tu espada no voy a usar mi espada castigo mano de mago si os iba a decir eso también cuando lanzas mano de mago y se mete dentro del agujero puedes ver como se desvanece al instante hey it doesn't work que no puedo hacer voy a mirar mis hechizos no creo que los hechizos van a funcionar no tenemos un palo como muy largo el palo no llega no en particular Gaitia no te había dado Tristan un palo de 10 pies si es cierto puedo probar con el palo de 10 pies hazme una tirada de juego de manos dificultad 25 pero what no llego es una palanca pequeña en un espacio de uno por uno que tienes que bajar hacia abajo y para eso tienes que meter el palo en la posición correcta y agacharte no lo saco ni en un 20 así que no voy a tirar vale de todas formas si queréis si me superéis una tirada de inteligencia puedo daros un hint y del mismo modo os recuerdo lo que ponía en el mapa que la lengua roja os dirá la verdad comprendo voy a chupar voy a chupar la estatua eh hazme una tirada de salvación de constitución vale estás envenenado no te ha perdido no no tranquilo tranquilo simplemente la chupas y ves que la lengua se te ha puesto roja por el musgo y por lo que hay encima de la estatua espérate que tienes una reacción alérgica las runas en que está eh ¿conoces el lenguaje Oclan? no en ese caso no sabes en que lenguaje está la boca del bicho estaba abierta la boca del bicho está abierta vale se puede ver lo que hay dentro de la boca del bicho si es una boca abierta de estatua o sea simplemente cuando llega a la garganta se cierra vale pero la lengua la lengua está la lengua está donde está normal vale y si tiro de la lengua vale la lengua está hecha de piel entonces si tiras de la lengua no pasa nada vale y si meto la mano en la boca y llego hasta el fondo tampoco o sea puedes meter de hecho la mano fácilmente es decir la boca está abierta y puedes meter la mano y puedes tocar el interior de la boca bueno pues bueno yo no tengo la lengua roja solamente me queda hacer una cosa y es que me voy a meter por uno de los arcos vale ¿por qué arco te vas a meter? por el uno vale pues podéis ver como Ugnis se mete por el arco y cuando sale os dais cuenta de que ha cambiado de que hay algo raro en él y ahora Ugnis te das cuenta de que ves todo como mucho más grande los arcos a tus compañeros es algo bastante 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 raro te das cuenta de que le llegas por ejemplo a Jedbed a la altura de la entrepierna y que la ropa que llevas te queda bastante grande te has hecho de tamaño pequeño mides ahora mismo tres pies voy a cogerlo un pies chiquito voy a cogerlo y lo voy a subir y voy a decir creo que se puede quedar así para siempre ahora mismo es a escala vale o sea no es que se quede rollo chivi sino que es un Ugnis más pequeño a escala salvo la cabeza la cabeza sigue siendo de tamaño normal ¿vale? odio el cuello coger sale del portal ¿sabéis cómo es el estilo y el padre de familia? pues algo por el estilo ¿vale? es un chupasú oh Dios mío se me ha aplastado un poco se me está aplastando sujetarle pero de la cabeza por favor lo voy a volver a meter por el número uno vale al meterle por el número uno lo metes simplemente las manos y lo sacas no lo lanzo vale al lanzarlo sigue en su mismo estado vaya por Dios sigue chiquito bueno en fin pues me meto por el dos no antes de que lo haga le voy a sujetar vale hacerme una tirada de acrobacias enfrentado a no da igual se me agarra se me agarra un poco vale lo agarras por la cabeza en plan de así o lo agarras por el cuerpo todo donde lo pille es el momento de que estoy viendo y es como no 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 ¿sabes como cuando el perro se te va que ves que va en dirección a comer algo que no debe en el parque? sí pues lo mismo en plan tú enganchas al perro por donde puedas pues esto exactamente igual perfecto pues te tiene agarrado ahora mismo por la cabeza ugnis y es benigrante sí sí voy a coger piedras del suelo y voy a lanzar voy a lanzar una vale no espera voy a coger una piedra del suelo relativamente grande la voy a atar a una de las muchas cintas que llevo en el traje y la voy a lanzar dentro del del portal y al poco la voy a sacar más o menos el mismo tiempo que haya estado ugnis fuera del primero vale lanzas al primero y la roca pasa exactamente igual a como está ya están afectadas mi ropa voy a sacarme una manzana vale y la voy a tirar por el uno la manzana sigue exactamente igual la manzana no es una criatura pues está pero es algo natural bueno una roca también bueno pero ya entendéis la diferencia sí ah voy a pasar a mi familiar vale convocas a tu familiar al águila no es un cuervo es un cuervo vale y haces que pase cuando pasa ves que sigue en su estado normal pues es lo que vas a hacer con el giro de indias a tope pero bueno como estar en casa lo voy a volver a soltar y le voy a dejar que haga lo que quiera vale a tope y entró en el 2 vale cuando entras te das cuenta de que todo a tu alrededor se hace mucho más pequeño que antes pero notas ahora que ya no te duele tanto la cabeza tu cabeza ahora es de el tamaño correspondiente a diminuto es decir como si midieses un pie pero tu cuerpo sigue siendo pequeño o sea mides dos pies y un tercio de pie entonces ves ahora el cuerpo normal de Ufnis con una mini cabecita ahora literalmente es el meme de Keanu Ritz chiquito voy al baño ahora vengo eso lo dice Edme voy a meterme por el 3 vale al meterte por el 3 te das cuenta de que al salir veis a Ufnis como entra por aquí y luego tiene que pasearse para que le veáis veis que sigue en la misma altura pero que sus hombros desde sus hombros a abajo se ha hecho 5 veces más ancho es como si le hubiesen estirado como un chicle ahora mismo es como una especie de es como un ladrillo gigantesco tu cuerpo se ha hecho 5 veces más ancho pero como si fuese estirado y tu cabeza no tu cabeza sigue siguiendo igual ahora de hecho te das cuenta de que te cuesta andar estoy literalmente cuadrado a por el 4 vale ha rimado vale cuando se mete en el 4 podéis ver que al salir Ufnis lo ves todo mucho más grande lo ves todo gigantesco y te das cuenta de que sigues con las mismas proporciones de antes en escala pero ahora has alcanzado 8 pies de altura de hecho le sacas lo que equivaldría a una cabeza a saldría pero tu cabeza sigue siendo el mismo tamaño que diminuta eh tíos saldría que tal ahora eres tú te acuerdas de la película del Super Mario Bros no no es literalmente el meme de ahora puede ir a ahora puede ir a James Ross y decirle y tú donde entrenas en la biblioteca exactamente vale o sea ahora soy genórmico y tengo la cabeza pequeñita o sea sigue esa escala es lo importante unis midiendo 8 pies eso la verdad es que está bastante bien unis mide 8 pies y como te has hecho 5 veces más grande y aparte tienes la cabeza diminuta tu cuerpo mide 7 pies y 2 tercios de un pie y de ancho teniendo en cuenta que son normalmente 2 pies mides 10 pies de ancho no perdón porque medías 3 así que es el triple así que mides 7 pies de ancho es un 8% Big Ognis ok Wide Ognis ok si exacto soy el tío de Beetlejuice exactamente bueno Ognis ¿quieres probar el siguiente portal? si porque no esta violación contra toda mi integridad ya no puede ir más allá vale necesito tirar dos dados vale 5 y 2 vale puedes ver como te metes en el quinto y al salir tus compañeros te pueden ver que te está costando andar no sabes por qué pero tus compañeros se dan cuenta de por qué ahora mismo tu cola y tu pierna derecha se han convertido de tamaño gigante es decir que miden cada una 7 pies el resto del cuerpo sigue exactamente igual voy ya espera pero sigo midiendo 7 pies o ahora tengo tamaño no no sigues midiendo 8 pies pero ahora han aumentado de tamaño solamente tu pierna y tu cola bueno pues por el 6 a ver si explota ya es que no puedo hacer Dispel Magic no puedo hacer nada ¿quieres lanzar Dispel Magic? no tengo no tengo Dispel Magic yo si quiero bucharlo pero cuando pase mi idea era que termine el primer este arco y decir bueno a ver esto no ha funcionado pues al meterte ahora mismo serías considerado large al meterte podéis ver como ahora te pesa de nuevo la cabeza y cuando vuelve a salir veis que la cabeza de Ugnis se ha vuelto de tamaño gigantesco veis ahora Ugnis que es como esta especie de Funko Pop extraño como el de Madrid ahora es cuando literalmente mi personaje dice esto no puede ser sano y quiero tratar de echarle Dispel Magic vale cuando le danzas Dispel Magic rápidamente Ugnis vuelve a sus proporciones normales le vomito a los pies me has vomito a los pies en serio eso parece te han reacostado el bazo alguna vez así bueno ahora te queda otra columna si venga a tope y voy por el 7 vale al meterte en el 7 y al salir te das cuenta de que tu cabeza vuelve a ser pequeña pero no es diminuta ahora se ha vuelto de tamaño pequeño porque eras normal por eso pasas a pequeño voy a voy a pasar por la 6 si al pasar por la 6 tengo que vale pasas por la 6 y ahora de repente ves que no puedes moverte porque tienes una cabeza gigantesca en un cuerpo normal estás así ahora mismo en serio en serio a ver una cosa una pregunta por donde ha pasado cuando ha pasado por cual era el que ha salido cabeza diminuta la cabeza diminuta la ha tenido cuando su cabeza se ha vuelto diminuta era el pequeño salvo su cabeza que era normal y su cabeza se ha vuelto diminuta al pasar por el 2 al pasar por el 6 el brazo hasta aquí vale cuando metes el brazo no pasa absolutamente nada vale pero ahora que tamaño es Ugnis ahora es tamaño normal pero su cabeza es gigantesca de hecho para que os hagáis para más o menos la escala vamos a utilizar el token de Ugnis como esta es la cabeza de Ugnis y un cuadradito es el es el cuerpo de Ugnis despeleale por favor no 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 hacerme pasar por la 7 llevarme y hacerme pasar por la 7 vale voy a arrastrarle hasta la 7 vale puedes arrastrar a Ugnis por la 7 ves que por extraño que parezca los he hecho así de pequeño tamaño pero puedes pasar tranquilamente por cualquier arco y cuando pasas tú supongo que también tendrás que pasar Gaizka para meterle veis que la cabeza de Gaizka se ha vuelto de tamaño pequeño con su cuerpo normal y tu cabeza se ha vuelto de tamaño grande vale vuelvo a pasar por el 7 tu cabeza se vuelve de tamaño normal esto va por partes mira mira a Gaiz mira a Gaiz que ha llegado WIS Gaizka chiquito y le doy un pat pat por medio segundo mi mente como que va a coger la ballesta pero luego digo no no hace falta paso por el 8 vale al pasar por el 8 te das cuenta de que todo tu cuerpo salvo tu cabeza se ha hecho pequeño ahora si que parece un Funko Pop voy a pasar por el 7 ahora eres de tamaño pequeño vuelvo a pasar por el 7 tu cabeza ahora es de tamaño diminuto y tu cuerpo es de tamaño pequeño paso por el 8 perdóname por el 8 el 8 vale tu cuerpo es ahora pequeño y tu cabeza es diminuta a top no perdona habías pasado por el 7 cuando eras pequeño eras pequeño completo o eras pequeño y diminuto era pequeño completo vale entonces si eres pequeño completo cuando pasas por el 8 eres pequeño completo ok o sea soy diminuto vale si eres diminuto a top vale soy del tamaño de un de un diablillo básicamente y disparo un fire volta a un árbol vale disparas hazme una tirada de fireball con desventaja ok yo me estoy imaginando que simplemente iba a ser un pegote así chiquitín que de repente sale un fireball grande podéis ver como sale escucháis el cuando choca contra una rama me puedo acercar y mirarlo desde arriba si voy a hacer eso no voy voy a mirar desde arriba espérate más o menos la escala de Ugnis ahora sería esta vale ahora mismo por pies cuánto mide Ugnis ahora mismo Ugnis mide un pie de altura perfecto voy a ir le voy a agarrar así como de aquí le vas a agarrarme y lo voy a llevar y le apunto con mis fireballs vale ya vale de agarrarme según ha dicho ya vale de agarrarme simplemente le voy a extender la palma para que sube lo es decir terminamos con esto ya a ver esto en realidad es divertido porque ahora puedo hacer esto y le subo por la pierna Arc bueno yo voy a dejar que suba por decir ¿qué haces? y nada ya perezco por el cuyo de su camisa ah vale que te has metido por dentro de la ropa no no te metí por dentro de la ropa paniquear vale pero la idea era esa métese por dentro al poco sales por el cuello de la camisa de Jedet por la blusa vale no pasa nada no pasa nada no he visto nada pero bonito tatuaje no he visto nada pero 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 el de la espalda joder es imposible no verlo ¿sabes? que no te hice nada desde aquí muy bien ¿cuál es vuestro plan entonces ahora? mi idea era coger a Ugni sin hacer que entre y tire de la palanca no pasa nada sé llegar yo solo y voy a tomarme mi tiempo porque no no voy a llevarlo voy a llevarlo voy a llevarlo ¿veis como Ugni se empieza a correr y mientras está corriendo es en plan de y es como cuando es a un ratón correr pero corre a la velocidad de un humano en escala así que es bastante lentito y pues es eso rápidamente Jedet te agarra y te coge y te lleva justamente a la entrada ok a tope y me meto voy a tirar de la palanca vale te metes y rápidamente tiras de la palanca tras lo cual podéis escuchar un pum no voy a sal de ahí si mientras lentamente se empiezan a deshacer estos arcos que desaparecen por completo y veis que mientras desaparecen la estatua empieza a moverse y podéis ver que abre un compartimento del que sale lo que parece ser una gema de color azul un zafiro de un zafiro de aproximadamente unas 100 piezas de oro podéis decir que vale lo voy a coger pero no puedo quedármelo sino Ugni se hace minutos no yo salgo y a la que veo voy corriendo las cuatro patas en cuanto sales si si puedes cogerlo sin problema o sea se ha abierto en cuanto ha tocado Ugni así que podrías cogerlo al tiempo en cuanto sales del espacio Ugni de repente notas un pum y creces a tu tamaño normal ah hola yo también me recuperaré supongo ¿no? si tú también te recuperas tranquilo te imaginas yo soy el único ahí con la verdad de más chiquitina el proceso mirándonos desde la distancia en plan en ese momento podéis ver como del suelo emanan cuatro pilares en los que podéis ver en cada uno una estatua de lo que parece ser una criatura híbrida entre humanoide y bestia y junto a cada una de estas un pequeño pedestal con un cuenco de cuatro colores naranja verde azul y amarillo cada uno dentro con una gema del mismo color además en cada una hay escrito algo en unas runas que no comprendéis del todo del todo quiere decir que las comprendemos algo o es una expresión para decir no tenéis ni idea salvo que sapeáis o clan o que me tiréis el conjuro comprender lenguas o idiomas no es el caso en este caso dejadme que os dibuje donde estarían ahora mismo las estatuas aquí 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 y aquí vale y delante de cada una de estas podéis ver esos pequeños altares con las gemas a ver lógicamente me voy a acercar al azul ¿tiene la gema dentro? sí voy a intentar quitarla vale sacas la gema del cuenco sin problemas voy a quitar las demás puedes quitar las gemas y tienes ahora mismo las cuatro gemas en tu mano una pregunta se supone que ¿dónde se supone que está el sitio al que íbamos porque nos hemos parado aquí específicamente está aquí al lado se supone que está cerca podéis ver la montaña y teniendo en cuenta el mapa veis que hay una gran X así que debería de estar cerca os habéis parado aquí ya habéis visto esto ya habéis decidido esto si queréis podéis continuar o si queréis no es lo que iba a decir qué cojones con esto vamos no está como su gente muriéndose o algo así señaló a señaló a Saldrea no entiendo nada de lo que está pasando si soy muy sincera es él que se ha metido dentro de un portal la verdad si eras pequeño y luego grande y luego solo la cabeza grande y luego solo el cuerpo pequeño no he estado bien voy a tener pescadillas mucho tiempo de mini de mini josh corriendo por todos lados y prendiendo fuego a cosas si para empezar si vosotros habéis visto que por el mapa debería de estar por esa zona al igual que es eso veis ese mapa solamente ves la montaña el bosque la X que más o menos debería estar cerca donde estáis y otra vez ese mensaje de la lengua roja revelará la verdad no puede hacerse rojo con esos colores no hay no hay nada 10 veces hazme una tirada de inteligencia por favor porque creo que voy a tener que echaros una mano en este caso pero aún no hemos empezado sí dame un momento a ver vale tú dámela y si lo necesitáis os echo una mano porque tampoco quiero que os quedéis encasillados con el puzzle más fácil de todos vale es eso vale en fin puedes volver a describir la escena por favor vale tú tienes el mapa en el que está esa montaña que la veis a la lejanía ese bosque con esa X roja que asumes que tiene que estar por la zona ese mensaje que pone la lengua roja revelará la verdad y ahora podéis ver cuatro estatuas junto a cuatro altares cada estatua es un híbrido entre un animal y un humanoide y en cada pedestal o cada altar hay un cuenco de un color y una gema del mismo color dentro de cada cuenco rojo, verde, amarillo y azul rojo, verde, amarillo y azul exactamente además tenéis detrás vuestro un gigantesco árbol ¿no era naranja? rojo no, perdón perdón sí, naranja, verde, amarillo y azul lo siento mucho no se me dan bien los colores razonable y comprensible y si probamos a darle a cada estatua a una gema a ver con el amarillo y el azul se hace el verde supongo es literalmente lo único que me dice esto pues dale gaña voy a coger la gema amarilla y azul y voy a quitar la verde voy a meter esas dos ahí vale no pasa nada no pasa nada hazme ya de paso como te acercas a una estatua si quieres mirar la estatua vale hazme una tira de investigación por favor pero si se acercó antes también claro pero en plan de como no habéis investigado la estatua no lo he hecho pero supongo que para acelerar un poquito 16 perfecto vale la estatua que tenía delante el cuenco verde puedes ver que representa lo que parece ser un cambiante que puedes reconocerlo como un cambiante de un águila una criatura que se suele asociar con con el verano es digo perdón de color verde que se asocia con la primavera el águila puedes ver que esta estatua aunque esté hecha de piedra tiene ciertos matices y puedes ver que entre sus dedos tiene un mechón de pelo de color azul entre sus entre sus dedos y además puedes ver que de su cinto cuelga lo que parece ser un libro de conjuros con un marca páginas hecho con una pluma además puedes ver que en su pecho hay una gran herida de espada de la que emanan unas tonalidades de color rojo voy a coger el spellbook vale coges el spellbook y lo abro no tiene nada no tiene nada castreo ver invisibilidad no ves nada en ese libro le pongo el mechón azul el mechón azul lo intentas coger está enrollado puedes cortarlo pero no puedes no puedes cogerlo per se o sea tiene tiene la estatua esa es la estatua verde ¿verdad? esa es la estatua de sí la estatua verde tiene mechón azul partes rojas tiene un mechón azul en sus manos y una herida de espada en el pecho que es emana sangre roja después ¿cómo es la estatua naranja? si te acercas a la estatua naranja con esa tirada que me he hecho ya lo puedes ver la estatua naranja ves que tiene tiene representa a un cambiante de un lobo y ves que tiene unos labios pintados de color naranja como si se tratase de un pintalabios muy profundo además puedes ver que todo su cuerpo está cubierto de quemaduras o de representaciones de quemaduras con la carne marrón de haber ardido ok la azul ¿cómo es la azul? la azul déjame un momento que lo apunte la azul veis que tiene ves que el azul tiene una espada en su en su cinto y también puedes ver que tiene alrededor de su cuello varias varias liendres varias lianas o brotes que parecen estar apretándoselo no y la otra la 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 amarilla que es la última veis que tiene una marca de pintalabios en el en la mejilla y también podéis ver que tiene en sus manos marcas de tinta del mismo modo te das cuenta ahora cuando ves esa marca esa marca naranja te das cuenta de que huele con una base metálica venenosa probablemente ok dame la gema naranja perdona se lo digo a jesbert la la pongo la pongo en la amarilla la gema azul la pongo en la verde la azul me puede recordar que era lo que tenía por favor la azul llevaba una espada corta y has visto que tenía unas lianas enrolladas en su cuello nada de algún otro color así las lianas suelen ser verdes las lianas verdes no si además bueno por verde por gema verde en la azul y la amarilla supongo que en la naranja los cuencos los dejas tal y como están se pueden mover se pueden mover claro que se pueden mover los cuencos puedes coger el cuenco y te das cuenta que puedes levantarlo y moverlo estamos colocando solamente las gemas vale pues son todos los cuencos iguales vale pues entonces en ese caso colocarías delante de la estatua verde el cuenco verde y que gema le metes pues la el azul la azul delante delante de la naranja cuenco naranja amarillo naranja amarillo azul cuenco azul gema verde vale y en el amarillo cuenco amarillo gema naranja gema naranja ok vale actualmente no sucede no sucede voy a colocar voy a hacer que los cuencos correspondan a las gemas donde las he colocado vale o sea cambiarías el orden dejarías la misma gema pero ok sigue sin pasar nada por ahora pero déjame que revise una cosa naranja vale nada nada y nada por ahora no pasa nada por ahora bueno yo tampoco tengo idea os voy a dar una pista jefe te das cuenta de que en el mapa lo que pone la lengua roja os dirá la verdad normalmente cuando se refieren a una lengua roja es una metáfora para referirse al fuego sí ok digo no lo puedo o sea no puedo hacer prendo el cuenco de fuego vale lanzas un fireball contra el cuenco pero no pasa nada no pasa nada no pasa nada por ahora tenemos que coño sabes que el fuego revelará la verdad voy a lanzar fuego en el centro de forma que golpeé todas las estatuas vale cuando colocas cuando colocas el fuego feérico en el centro de todas las estatuas puedes ver como las letras que había en el cuenco y en las gemas parecen cambiar y ahora son visibles del mismo modo que ahora teniendo delante de una fuente de fuego el mapa empiezan a surgir unas letras a lo largo del mapa ves que ahora en cada cuenco pone amado y que en cada gemas pone traición y que en el mapa se lee el siguiente mensaje ¿en qué idioma? en 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 Beldaquen de hecho la entrada al templo de Tamoacán está escondida para que sólo aquellos aliados de la antigua raza puedan encontrarles tres desafíos hay que superar y introducir la llave en el primer desafío debéis buscar el camino correcto entre arcos y flechas hasta encontrar el ajuste correcto en el segundo un amado y un traicionero deben ser encontrados y entregarlos delante de sus víctimas finalmente debes enfrentarte a ti mismo y mostrar la bondad que te mereces tras eso encuentra al gran sapo y entrégale la llave tras lo cual se lee escrito calma antes que riesgo verdad antes que especulación y bondad antes que terror bueno bueno en fin pues sinceramente no esperaba que funcionara ok que son los que pone que ponen en cada estatua y en cada en cada cuenco pone eso en cada estatua pone amor y en las otras y en las gemas traición eso si está escrito en común el texto del mapa está escrito en Beldaquen y lo he traducido fascinante lo bilingües que eran esta gente en fin a ver la mayoría trilingüe la mayoría de las razas de por aquí hablan son bilingües exactamente vosotros todos los que estamos aquí creo que somos bilingües mínimo eso es cierto esa es la auténtica fantasía la fantasía la fantasía es el bilingüismo exactamente vale pues en este caso te vuelvo a decir lo que tiene cada estatua vale creo que lo recuerdo en realidad de todas formas también te digo me he equivocado en este caso me he confundido la estatua verde con la estatua amarilla te lo vuelvo a decir para tenerlo vale y que no tengamos ningún problema la estatua verde tiene una marca naranja en su en su moflete que parece que se trata de una marca venenosa con la tirada que ha sacado y sus dedos están llenos de tinta la estatua azul lleva una espada corta y su cuello está rodeado de lianas la estatua amarilla tiene un mechón de pelo alrededor de sus dedos enrollado y un libro de conjuros que tenía pero que ahora lo tiene Jezde al igual que una herida de espada en su pecho que le ha producido la muerte probablemente y la estatua naranja tiene los labios pintados de naranja y está cubierta de quemaduras voy a señalar a la que tiene la espada y luego voy a señalar a la que tiene el hueco la puñalada digo eso me parece una tradición sí pero también podría serlo quien tiene la marca naranja y quien tiene el pintalabios naranja por ejemplo o sea cada gema tiene escrito traición no es que una solamente la cosa es la cosa es se han traicionado entre sí y todos se han amado entre sí supongo yo creo que aquí lo que hay que hacer es cuenco azul porque pone amado ¿verdad? sí en el cuenco pone amado cuenco azul en el amarillo o hay que mover los cuencos también claro claro cuenco no espera si los cuencos tienen sí yo entiendo que sí que es eso que es río tal y tiene y tiene hiedras en el cuello en el cuello esa es la azul ¿no? sí la azul tiene las hiedras la amarilla tiene la puñalada en el pecho y el mechón de cabello azul entre los dedos vale pues entonces la gema de esos por relación sí pero entonces yo entiendo que el cuenco verde va no el de la tinta a los dedos es el que emaba al hechicero supongo porque era un libro ¿eh? ya pero los los hechizos funcionan con tinta y este está manchado de tinta por eso es eso por eso o sea están las penetraciones así que vale pues entonces el cuenco amarillo en el verde o sea pones un cuenco amarillo delante del verde ¿no? ¿vale? el azul tenía eso hiedras en el cuello y una espada corta sí pues entonces el cuenco verde en el en el azul el cuenco verde en el azul ¿vale? y bueno pues el que queda en el en el naranja supongo que es el cuenco naranja vale ¿quieres poner entonces los cuencos el cuenco azul delante del amarillo el cuenco amarillo delante del verde el cuenco naranja delante de la estatua naranja y el cuenco verde delante de de la estatua azul ¿vale? déjame que lo compruebe en este caso no funciona por ahora vale la gema en las gemas pone pone ¿qué? traición traición claro entonces pondrías la gema del que tiene la espada corta en la que tiene el apuñalamiento en el pecho así que azul en el delante de la estatua verde ¿cómo que azul delante de la estatua verde? ah no no espera es la amarilla que me he equivocado vale cuando pones la gema azul dentro del cuenco azul delante de la estatua amarilla puedes ver como de repente tanto el cuenco como la gema emiten una fuerte luz y el pedestal se mete bajo tierra eh ok los que tocan así que era pues entonces el verde el de el de los labios o sea el del color del labio al contrario es decir el que tiene el veneno el verde al verde le cae la naranja si no me equivoco eh al verde eh un momento al verde ok al verde le cae la naranja me ponéis ok que la estatua verde os lo recuerdo que tenía esa marca eh esa marca naranja ok eh perfecto eh ok ok y veis como eh no en este caso no pasa por ahora nada ¿no? no ahora mismo no pasa nada por haber dejado ahí la gema porque habéis puesto el cuenco amarillo y dentro la gema naranja la amarilla era la que tenía la mancha naranja ¿no? no la estatua amarilla era la que tenía el libro de hechizos y el mechón de cabello azul pero el cuenco azul ya no está el cuenco azul ya no está o sea el azul está bien o sea el azul está bien pero la otra gema azul que tengo no esa gema azul no 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 es como las otras gemas es un zafiro es un zafiro esto es una gema cualquiera vale pues tenemos gema amarilla sí naranja eh gema naranja y gema verde que esas son las traiciones en la verde está el cuenco amarillo eh sí tenéis ahora mismo el cuenco amarillo mira saldría que está empezando no tiene tiene paciencia pero para estas cosas no mira a unismo fijamente y le dice ponemos todos los cuencos y vamos cambiando las gemas cuando acabemos todas las opciones sabremos cuáles son las que tocan en realidad es tienes muy poco tienes muy poco sentido de la aventura pero también es cierto vamos a ver esto claro que tengo poco sentido de la aventura tengo trabajo en total 20 minutos de hacer esos cambios podéis ordenar correctamente tenéis la cosa es es que hemos averiguado el puzzle solamente que hemos decidido tomar la solución rápida exactamente tras unos 20 minutos no os voy a dar la solución por odio que os siento ahora mismo yo tardé 20 minutos en resolver este puzzle hemos estado llevamos como media hora con esto llevamos como media hora y hemos entendido más o menos el concepto lo que pasa es que no somos no tenemos tenemos el cerebro así de chiquito vale tras haber hecho el sistema correcto veis como las los pilares se meten bajo tierra y un segundo compartimento en la estatua se abre revelando un rubí de un valor aproximado de unas 100 piezas de oro a tope no lo guardo tras lo cual podéis ver como poco a poco las raíces del árbol empiezan a moverse y podéis ver como de pronto de debajo de la tierra emana una pequeña abertura que lleva a un camino hecho por las raíces de dicho árbol supongo que es por ahí a seguir la indicación es obvia os metéis por las raíces y os dais cuenta de que la zona está llena de grabados y dibujos de lo que parecen ser cambiantes en su vida hay representaciones de actividades comerciales de alfarería incluso batallas y también tú te das cuenta saldría de que hay bastantes símbolos de Sarenrae muchos de ellos tachados o rayados o cortados voy a mirar a mi espada ¿cómo? voy a mirar a mi espada y voy a preguntarle telepáticamente en plan oye ¿qué pasa con esto? a su debido tiempo ¿tú Sarenrae quieres hacer algo? quiero poner la mano en alguno de estos símbolos a ver si pasa algo cuando pones la mano en uno de estos lo puedes ver y de repente te das cuenta de que tu cuerpo no es el tuyo ves un cielo cubierto de nubes ves truenos entre estas ves a gigantes enfrentándose contra criaturas hechas de sombra que les rodean ves a Veldakens que con palos y espadas empiezan a cortarse entre sí y ves como alzas la mano con miedo una mano peluda cubierta de una armadura de acero mientras puedes ver una especie de gigantesco ser medio lagarto con unas grandes alas rojas levanta un mazo por encima de tu cabeza y al poco lo desciende sobre ti aplastándote se cierra tu visión y te separas de ese dibujo voy a poner la mano en otro cuando pones la mano en otro ves como empiezas a correr por un campo de batalla como te cuesta respirar puedes ver en el suelo los cadáveres de cuatro tritones eviscerados y antes de que te cuentas escuchas un grito y ves detrás tuya una criatura que se mueve con ocho patas que se abalanza sobre ti te tira al suelo y notas el dolor de sus colmillos clavándose en tu tráquea mientras te vas ahogando y mientras estás pereciendo y muriendo puedes ver a lo lejos una figura alada enfrentándose a lo que parecen ser otras figuras una de ellas con unas alas blancas y las otras hechas con alas de sombras voy a escribirle al resto lo que he visto pero no sé qué significa yo tampoco notas como tu espada vibra no sé que me estás saldando saldría pero noto que se está riendo de mí no 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 sé que no te está riendo pero noto noto que está como mirando la espada y que parece no hazme una tira de percepción no sería decepción no sería no inside inside cierto perdóname gracias porque en esa tengo un 7 gracias por ese 27 vale te das cuenta de que he mirado a su espada por un instante le miro le miro y como que subo y bajo las cejas como saldría sentí un poco con la cabeza y va a mirar a Jezbed va a respirar hondo y va a decir Jezbed hay algo de lo que quieras hablar un momento esto es Ark es una esto es Ark estoy nerviosa mientras descansas y quieres tocar otra otra imagen o lo que sea no ya está esa estoy simplemente mirando en plan qué cojones está pasando ahora de repente hablar de algo como como que como que cuando he explicado lo que he visto al tocar estos símbolos has dirigido la mirada a tu espada de la que la cual no creo que sea precisamente bondad por decirlo de algún modo solo es una espada mágica no no me mientas por lo menos no te pido que me digas toda la verdad pero no me mientas no sé qué objeto puede tener bondad y cuáles no pueden tener bondad la verdad yo sí los objetos benditos normalmente albergan bondad y los objetos malditos por lo general albergan bondad mi espada no está maldita pero lo que sea que está ligado a esa espada sí lo único que está ligado a esa espada soy yo te va a sonreír de un modo un poco siniestro y que no es agradable para nada y parece ser preocupación en gran medida y sacuda un poco la cabeza y dice eso es parte del problema solo le he cogido mucho cariño hazme una tirada de engaño no es mentira Jezvez quiere mucho su espada sí sí bueno no no que no es mentira vale 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 en este caso en este caso si no quieres engañar si simplemente es tal eh Saldria ¿puedes hacerme otra tirada de perspicacia por favor? aún así sí vale parece que dice la verdad le ha pillado cariño a la espada pero tampoco parece que te esté diciendo toda la verdad entiendo sé que parece que no pero entiendo lo que es encontrar alguien o algo que te escuche y te responda no tienes que librarte de la espada si no quieres hacerlo pero si quisieras hablar de ello y que te diera mi opinión estaría dispuesta porque no es mi papel juzgar en este caso pese a que tendría potestad pero te aprecio y no quiero verte sucumbida a las sombras a las verdaderas y no de las que viene Unis va a hacer este suspiro largo va a echarle una ojeada de arriba abajo a Ugnis horrible horrible de asco absoluto y no va a decir nada vale mis sombras son bastante oscuras sí sí lo son bueno y voy a tocar el mismo simbolito que ha tocado antes saldré el último que ha tocado sí el último ves exactamente lo mismo te notas corriendo ves que tienes unos brazos cubiertos de pluma que te cuesta andar por la armadura y otra vez esa criatura de ocho patas y adelanzo sobre ti y te muerde la tráquea mientras ves las dos figuras volando a lo lejos me suena de algo algo de lo que veo no bueno espera hazme una tirada de historia las armaduras que llevan te suenan de en tu tiempo en el underdark entre ruinas quizás has visto una armadura de estas muy oxidada muy vieja casi destrozada casi olvidada pero sumas uno más uno y recordando esos trozos de armadura esos símbolos esos dibujos dices quizás podrían ser quizás puedo ver ese mismo recuerdo o lo que sea que es y reconocer a la figura de las alas de sombras puedes ver que cuando te acercas a ese y pones la mano tú no notas nada no te pasa absolutamente nada no pues lo quito yo simplemente estoy viendo un espectáculo extraño y digo a ver qué está pasando el señoret no me ha dicho nada no el señoret no me ha dicho nada se dice yo cuando Gaizkea pregunta lo miro y digo en resumen los símbolos de Sarenrae evocan probablemente las almas de aquellos que perecieron en una guerra contra el mal en la que participó mi pueblo por lo tanto puede que esté relacionada con lo que estamos buscando Jezbed está en una cruzada en sí misma de la cual solo podemos formar parte tangencialmente y UNIS viene de un sitio muy muy oscuro con mucha oscuridad eso creo que es el resumen ok bueno whatsapp voy a ver qué hace entonces si toco esto y voy a tocar las figuras yo también en plan ves cosas de gente antepasada muriendo y es como aaaah creo que no lo quiero vivirlo pero es curioso tocas el símbolo y no pasa nada Gaizkea estoy tomando el pelo aaaah espero que somos humanos voy pa'lante simplemente en plan como que me están tomando el pelo y voy a seguir pa'lante en plan no estoy capaz de ver en mi mente no soy capaz de ver que ha ocurrido algo vale pues veis como Gaizka os abandona empieza a andar hacia adelante simplemente me rasco así como la cabeza por el pelo no entiendo qué está pasando ahora mismo qué está pasando entre todos simplemente como que decido dirigirme pa'lante vale en ese caso veis como Gaizka acaba abandonándoos mientras parece algo confuso los demás queréis hacer algo caminar hacia adelante cuántos símbolos nos quedan los hemos visto todos hay centenas de símbolos vale hay alguno en el que sienta especial energía o una energía especialmente pura o algo hazme una tirada de arcano y reza no reza literalmente o sea saldría te lo voy a vender te lo voy a vender a ver si me lo compras este caso estamos tratando con un poder hasta cierto punto divino porque todo está relacionado con Sarenrae y voy a rezar y voy a pedirle ayuda a Sarenrae podría tirarlo con religión en vez de con arcano vale te lo voy a admitir ahora la tirada será una mierda no habrá habido ninguna diferencia pero yo lo habré intentado gracias por venir a mi charla vale ahora me toca tirar a mí y reza porque porque salga altillo vale altillo eso suena probado una marca que te llama especialmente la atención es una marca mucho más grande que las demás y esta también está tachada voy a ir allí directamente así porque si hay alguna que no esté tachada hay alguna que está tachada sí hay una que no está tachada pero tú te acercas y te sientes gigante ves que bajo tus pies las criaturas hay tritones peldakens peldakens tritones peldakens y cambiantes vestidos con armaduras plateadas y armados con espadas que se enfrentan contra criaturas de sombras contra criaturas compuestas de colmillos cigarras y huesos y artes horrendas puedes ver tu brazo desnudo de color azul mientras unas chispas emanan de él y con una gigantesca espada de acero una especie de mandoble gigantesco con el símbolo de Sarenrae como guarda cortas por la mitad una criatura similar a un cerdo con alas y de repente escuchas un grito de dolor cuando alzas el rostro puedes ver un ángel de cuatro alas con una armadura plateada y una falda roja que tiene los ojos vendados que grita de dolor mientras una mujer con una armadura hecha de sombras y unas alas también de sombras atraviesa con una espada curva de obsidiana su pecho y antes de que de que puedas reaccionar tus ojos se abren cuando ves una figura similar a un hombre con una armadura hecha de obsidiana y con diferentes dibujos que ves que está envuelto en llamas azules y sombras mientras se abalanza hacia ti con una espada larga de color negro y te atraviesa el cuello vaya no se te escucha no se te escucha no se te escucha sale está súper callada y no dice nada mientras se acerca al resto del grupo y va caminando con ellos parece tener la cabeza agacha como estar en su propio universo pensando muy bien ¿puedo tocar yo el mismo símbolo? ves exactamente lo mismo que ha visto Salgrin wow what a right y te das cuenta de algo nada la armadura que lleva esa criatura que te ha atravesado se parece un poco a una armadura que llevaba un draw que conociste hace tiempo pero no era de ese material era de de acero y no tenía esos símbolos raros como de varios círculos entrelazados sino que era el símbolo de LOL pero eso es lo único que te llama la atención qué curioso puede que puede que mi gente haya tomado nota de lo que sea que dentro de lo que se enfrentaron la gente aquí aunque no las armaduras son similares y las armaduras de los cambiantes alguna vez vi alguna es una armadura que has visto no es que hayas visto muchos draws con ella sino es uno que recuerdas que la has visto esporádicamente vale sí 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 pero y también vi una armadura de los similar a de los cambiantes pero muy oxidada bueno seguro que será una coincidencia no creo yo tampoco seguís avanzando por ese pasadito hecho de raíces hasta que finalmente llegáis a una cascada es una cascada en el interior del propio árbol o de ese conducto creado por sus raíces que os tapa el camino por el que vais el agua cae cristalina y podéis ver vuestro reflejo en ella al igual que podéis ver luz que proviene de la parte opuesta a la cascada nos vemos reflejados normal os veis reflejados normal vale pasamos no sí claro porque no quién quiere ser el primero en pasar yo mismo era que había tirado para adelante el primero supongo cuando pasas contra el agua notas un golpe como has pasado con la cabeza hacia delante y has notado como un golpe en la frente igual que si te chocases con la cabeza de alguien pero he cruzado ¿no? supongo me he chocado sí te has chocado me he echado la mano en la frente en plan supongo que me ha picado digo me he chocado supongo con qué no lo sé nos reflejamos en la cascada dices ¿no? sí voy a poner voy a acercarme y voy a intentar como pinchar con la daga ¿pinchas con la daga? sí vale pinchas con la daga y ves que la daga se queda justamente en la cascada en el punto en el que se refleja la daga unidos por completo reflejo y esto es lo último que decía el mapa lo de tú mismo y esas cosas ¿cómo decía exactamente? muestra la bondad que que deseas que te muestren a ti ok y me doy la vuelta me guardo la daga y me dejo caer vale cuando te dejas caer notas como tu espalda choca contra contra ese reflejo y acabas deslizándote no me gusta este ese tío eres muy tonto yo al menos he intentado a ver yo voy a acercarme y voy a decir por favor permítanos pasar no no insisto por favor pasad vosotros y ves como el reflejo de Saldra se va moviendo y se abre hueco oh no 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 puedo lidiar con dos ugnis no vas a tener que lidiar con dos ugnis diez veces solo tienes que pedirle permiso a la puerta guapo los abdominales le digo al ugnis el ugnis te imita los movimientos a tope yo voy a probar lo mismo de pedirme por favor no decir vaya que sorpresa encontrarnos por aquí me dejas continuar por supuesto a una persona tan guapa como tú se le permite cualquier cosa y te hago el paso y voy a cruzar voy a mirar a la yerdes puedo puedo pasar bueno si quieres es el más que yo voy a decir ya y simplemente se cruza de brazos agacha la cabeza y te abre un hueco habría imaginado un bueno no sé dímelo tú bueno ok me dejas pasar esto te te imita simplemente mira cámara rompiendo cuarta pared ya que no puede romper por la que tiene que pasar me dejas pasar por favor bueno te lo podrías haber trabajado un poco más la verdad pero supongo que te puedo dejar pasar y ves como tu reflejo se mueve un poco y ya que no ves que está un poco movido el reflejo está movido para dejaros pasar pero ahora mismo los reflejos los están imitando y ves a tu reflejo haciendo cuando pasáis podéis ver una zona completamente vacía por unos instantes debido a la luz solamente podéis ver luz y nada más hasta que poco a poco vuestros ojos se acostumbran y podéis ver una imagen de un gigantesco sapo con unos cuernos largos y recios parecido a estos lo voy a enseñar aquí en la propia imagen ¿lo veis? si vale y ves que tiene en el centro un agujero de aproximadamente este tamaño y que tiene como unas pequeñas hendiduras en los lados además ese agujero está inclinado y parece ser bastante profundo por lo demás solamente veis un muro claro y veis que en el cielo está esta ilusión similar a bosque y montañas como si se tratase de un bosque y una montaña vista por dentro pero que se mueve denotando la ilusión y transparentándose con el cielo azul hola sapo voy a decir el sapo es una estatua da igual pero ves como dice hola ¿cómo? es como una botominosa no sé poner eco así que simplemente pondré hola 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 las gemas las gemas no tienen forma de llave no es una forma de circular ah pues sí solo los seguidores de Sarenrae tienen la llave o salde a tu turno me miro en los bolsillos a ver si tengo la llave la llave y le doy las gemas la gema no entra o sea es demasiado grande como para entrar mira el tamaño del palo de Saldrea ¿a cuál de los dos? al que tiene grabados de Sarenrae los dos tienen grabados de Sarenrae supongo que te referirás al primero que tenía ella al que quepa vale hay uno que parece que puede caber oye y si intentas meterlo por ahí no parece muy convencida pero supongo que es el palo que se trajo de casa ¿no? sí el que está con el polvo de oro venga venga Saldrea métala métala hasta lo más hondo ah Dios no tiene que lo acabo de decir ok no parece nada convencida de verdad y sujeta el palo un poco como como le pase algo a mi palo pero no dice nada y simplemente lo coloca vale lo metes y te das cuenta de que parece como que ha llegado un tope y simple pero como que se desliza hacia abajo lo sueltas y te das cuenta de que los grabados intrínsecos parece que permiten deslizar al palo el cual se mueve en diferentes direcciones gira para un lado luego al otro luego al otro y poco a poco se escucha ese plom 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 mientras se va introduciendo lentamente en el agujero y cuando está metido del todo notas como la tierra empieza a temblar y poco a poco de el suelo emana una gigantesca pirámide de piedra sin embargo mientras estás viendo esto ves esa gigantesca pirámide con dibujos de jaguares de guepardos y de otras criaturas similares y en lo alto te das cuenta de que hay un símbolo de Sarenrae completamente destrozado y roto me pone muy triste sin embargo de repente no sabéis cómo el suelo empieza a temblar y notáis cómo todo se mueve y escucháis como el suelo empieza a ceder debajo de nuestros pies sí agarro algo que sea una persona agarro hay algunas marcas en el suelo o algo que pueda llamar una atención no rollo algo de Sarenrae o alguna se está hundiendo la se está hundiendo la pirámide parece moverse pero se mantiene en pie y antes de que podáis daros cuenta veis como caes abajo del todo y se hace la oscura ay 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 yo me estoy teniendo un ataque de pánico la caída de cuánto es por curiosidad ahora vamos ahora nos dice cuánto daño nos hace porque claro quiero decir puedo ver cómo alto es la caída simplemente la altura es una caída muy alta solamente voy a decir y que mientras vais cayendo sí sí quiero aplicarme espera de dónde tengo lo puse creo quiero aplicarme volar y quiero sujetar a gente supongo que he muerto digo mientras caigo yo simplemente según empiezo pues a levitar y a volar supongo voy a voy a castear levitar sobre la tercera persona levitar es de concentración te confirmo sí no sí y fly también sí entonces no puedes hacer fly y aparte decís te vas a tirar el atletismo si quieres aguantar el peso de alguien porque sí porque depende de la persona a lo mejor hasta incluso caes del todo bueno pero está volando de forma de vías mágicas otra cosa es que se le pueda escapar de las manos claro eso sí pues visto que estamos cayendo voy a decir voy a pegar un grito a Ugnis y le digo enganchate en la pared maldito lagarto y mientras voy a primero coger voy a echarle mano a Lisa a mí no me hace falta no te hace falta vale pues entonces es lo que iba a decir veis que saldría automáticamente busca la pared y empiezo a hacer el término de la palabra parkour yo simplemente eso a la que dice es cierto a Misty Step a una pared y simplemente aparezco pegado a ella os he dicho que era un extenso que era una zona extensa vale entonces no hay poner simplemente un plano está la 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 pirámide a lo lejos pero no hay nada alrededor estaban escribiendo una habilidad que tengo como monje que básicamente es que las caídas no me hacen daño bueno me hacen mucho menos daño es eso en ese caso Gaitka tú te tocas y puedes coger por ejemplo a Jedbev o a Ugnis que tú quieras pero Ugnis con Misty Step no llega a una pared o algo que no hay paredes cerca que dilema yo podría hacer caída lenta llevando a alguien podrías pues entonces voy a lanzarme yo a coger voy a ver lo que está pasando y le voy a decir voy a girarme a Gaitka y le voy a decir Ugnis y yo voy a ir a coger a Jedbev vale pues según está pasando eso voy a tirar a enganchar al lagarto vale pues tú agarras a a Jedbev tú agarras a Ugnis e intentáis agarraros mientras el suelo empieza a ceder y rápidamente todo empieza a caer las piedras empiezan a moverse hacia todos lados y al poco veis como la tierra os está engullendo a una extensa velocidad y mientras está pasando esto intentáis defenderos como podéis intentáis controlarlo pero no podéis hacerlo del todo y estáis intentando salir tú puedes intentar hacer parkour saldría tú Gaedka intentas volar mientras mantienes a Ugnis y ves que tus compañeras están hundiéndose la parte inferior no sé si quieres unirte a ellas o si quieres hacer algo ellas están hundiendo nosotros nos mantenemos se podría decir en una altura hazme una tirada de atletismo voy tío en serio suéltame el radio así tranquilo oye tío suéltame por favor me muero ya me quiero morir vale puedes aguantar a Ugnis mientras ves que tus compañeras saldría y es están hundiéndose poco a poco en la parte baja ayuda ayuda a las inútiles yo mientras tanto puedo moverme por aquí como si fuera como si fuera tal cosa que creo que es mentira pero oye es aproximadamente un agujero de 50 pies de radio de 50 pies de radio bueno que coño tienes velocidad volando 60 no pero a ver no dice que no vayamos a hacer daño simplemente estamos cayendo claro al final tendremos que llegar abajo ya pero no sé principalmente mi caída lenta reduce el daño que me puede hacer de mi nivel de mago por 5 de mi nivel de mago sí mi nivel de monja por 5 hasta 30 puntos no me los como y obviamente como tengo a 10 veces encima no se come ningún punto aunque nos peguemos una buena hostia pues teniendo en cuenta lo de que tenemos que bajar voy a ir hacia abajo para intentar llegar lo antes posible dejar aún y se intentará ayudar pero no me dejes donde caen las rocas vale pues voy a entrar rollo cinemática en este caso porque es eso tú vas descendiendo hacia abajo como dices mientras te acercas a saldría y ves que están cayendo y una vez lo dejas abajo y ves que el suelo sigue cediendo intentas ayudar a tus compañías pero rápidamente un puñado de piedras os golpean y todo se vuelve oscuro por unos instantes no sabéis cuánto tiempo ha pasado no sabéis cómo estáis pero poco a poco podéis abrir los ojos y no podéis ver nada está todo cubierto en niebla no tanto porque sea oscuro sino por la propia herida cojo cojo mi espada la tengo empiezas a golpear y no te notas la espada en el cinto en tu modo verserkel pero puedes escuchar una voz que te dice estoy no puedes verme ok no veo nada vosotros podéis escuchar la voz de vuestra compañera diciendo no veo nada esto es niebla lo que hay en nuestra rodilla sí ahora no es niebla es simplemente que no podéis ver porque os acabáis de llevar un golpe se llama contusión estoy ciego puedo tratar de sanarme la conclusión si tienes un restablecimiento menor te lo puedes quitar no tengo si tienes un cura de heridas o algo por el estilo tengo restauración menor tengo cura de heridas tengo palabra curativa lo que tú quieras restablecimiento menor te puede servir vale pues tú lanzas un restablecimiento menor y poco a poco tus ojos vuelven a la normalidad ves a Jezbez con la cabeza sangrando al igual que Ugnis y Saldria Ugnis está tirada en el suelo con los ojos cerrados mientras dice estoy ciego y puedes ver que Jezbez está palpando mientras ves desenvainada con la vaina algo rota su espada cerca vale viendo la situación quiero decir o sea voy a decir tranquilo si yo puedo ver no pasa nada y voy a tratar de coger a todos y juntarlos en plan moverlos a algún sitio y viendo que Ark está Strackling con la espada simplemente voy a acercársela vale en cuanto lo notas puedes notar como las fuerzas te vuelven y dejas de ver en C dejas de tener esa niebla que te rodea vale ya veo esa por la espada vale ves que tu espada está en perfecto estado y al poco Ugnis y Saldria también podéis abrir los ojos vale y podéis ver que os encontráis en una sala gigantesca donde podéis ver que el techo ha colapsado y se mantiene a duras penas por un conjunto de piedras y que por la parte trasera lo que fuese que contuviese la sala ha desaparecido delante vuestra podéis ver varias imágenes de figuritas y en el centro una gran mesa en la que podéis ver un diorama en el que se representan unos muñecos algunos que parecen animales otros que son mucho más grandes otros que son de color azul y presentan aletas y escamas y otros que son de color azul en el otro lado veis figuritas negras de reptiles de criaturas de huesos de cosas por el estilo en una de ellas hay una una varita de acero en la que se pueden ver nueve círculos entrelazados entre sí y en la otra pintada de color dorado el símbolo de Sarenra y con esto lo vamos a dejar por hoy se nos ha hecho un capitulito muy largo culpa mía por no haberos metido en modo cinemática espero que lo hayáis pasado bien y nos vemos en el próximo capítulo en el que ya sí empezamos con el templo de Tamoacá estamos acá porque no estamos allá estamos acá y no estamos allá definitivamente ¿cómo puedo dar inspiración pero a la inversa? le das un besito exactamente un poñetazo le doy un poñetazo en la nube bueno espero que lo hayáis pasado muy bien con esto empezamos con el tercero ahora tenemos más preguntas que dudas y lo que sí que sé es que no pienso volver a poner puzzles muchas gracias gente nos vemos